¿Renuncia de derechos? Los personajes que salgan aquí son de sus respectivos autores. ¡Aaah! Rías vociferó disparando una gran esfera de poder de la destrucción hacia Satanael, quien estaba ocupado frenando a Xenov y a Irina. Las dos exorcistas se apartaron al instante y Satanael sin poder evitarlo recibió de lleno aquel ataque destructivo de la heredera Gremory. Pero no se acabó ahí. Akeno lanzó poderosos rayos para rematar el ataque de Rías y en cuanto impactaron sobre el ángel caído se produjo una brutal explosión. ¡Bom! Una cortina de humo cubrió el cielo oscuro dejando con una sonrisa al grupo Gremory, al Citri, a las enviadas de la iglesia Yasusaku. Fantástico Akeno, con eso no creo que haya resistido, declaró Rías mirando a su amiga con una sonrisa, solo queda Goku-san y se acabó. Akeno asintió con la misma sonrisa alegre y ambas aterrizaron sobre el suelo yendo hacia donde estaban el resto de gente esperando. Muy bien hecho. Exclamó Issei y se llevó la mano a la costilla al sentir algo quebrándose en su interior. Una sensación que no le encantó. Issei-san. Asia corrió a socorrer a su amigo al ver como casi se desploma Issei, quien aguantó en pie, espera, voy a sanarte con mis poderes. N no es nada Asia-san, un poco de reposo y estaré bien, contestó el castaño forzando una sonrisa que no tranquilizó para nada Asia. Issei había utilizado su voz Tedgear para aumentar los poderes de Rías y Akeno, pero había excedido su límite de transferencias. Y ahora su cuerpo le estaba factura, sentía sus músculos entumecidos y no podía realizar movimientos repentinos como el de antes. Tienes que descansar Issei, te has esforzado mucho, Rías acarició su mejilla con una sonrisa, dejando bastante ruborizado al pelicastaño. Parece que todo se ha acabado por fin, habló Xenobia notando que no había ningún enemigo más, y pensar que todo fue gracias a él. Xenobia estaba maravillada con Goku. Su sola aparición cambió las cosas a su favor, debido a que pasaron de tener como enemigos a 400 caídos a cero en este momento. Y además, gracias a Goku Irina recuperó una Excalibur y pudo pelear, en el fondo, sabía que le había juzgado muy, pero muy erróneamente. Goku resultó ser gentil y sobre todo valiente. Pocos tendrían la osadía de desafiar a un ángel caído, y menos cuando solo era su mano. Pero Goku fue una excepción. Tan. Llegó, le plantó cara a Cocabiel, derrotó a su ejército en unos segundos y en estos momentos se encontraba peleando contra el ángel caído. Cuando se acabe todo esto, le pediré disculpas, pensó Xenobia esbozando una sonrisa, y por qué no, volverme su amiga. Te dije que Goku-san era excepcional, siempre hace cosas fuera de lo normal, declaró Issei con una sonrisa entusiasmada en sus facciones. Sí, eso es lo que le hace tan, único, añadió Susaku sonriendo y compartió una mirada con Tsubaki, quien asintió con una sonrisa feliz. Esto es muy extraño, pensó Zona habiéndose percatado de la mirada entre las dos amantes de Goku. Ellas dos parecían, llevarse muy bien. Aquí había algo que no cuadraba. Pero de pronto, la cortina de humo que cubría el cielo desapareció, revelando así la silueta de Satanael, que se mostraba sumamente herido. Y era normal después de todo. Ese sigue con vida, Rías titubeó incrédula por lo que sus ojos veían, aunque estaba herido le extrañó que todavía se mantuviera en pie. Basta con un último ataque y morirá, declaró Xenobia afianzando su agarre sobre Durandal y se lanzó hacia Satanael para terminar con él. Todavía no dije mi última palabra mocosos. Vociferó Satanael alzando su mano al cielo y de esta forma creó una gigantesca lanza sagrada. Cuidado. Alertó y se ya atemorizado por el tamaño de la lanza, era igual de grande que la que Coca bien utilizó antes para atacarles. Destruiré esta ciudad y después destruiré los siete pisos del cielo. Exclamó Satanael dejando bastante horrorizada Asia por sus palabras. Satanael quería vengarse del cielo. Él fue un ser celestial del segundo círculo angelical que trabajaba en el quinto piso del cielo, en el departamento de investigación. En cierto momento halló una forma para hacer que los sacred gear evolucionaran pero el precio a pagar era la cordura absoluta de su usuario. Cuando le presentó su idea al consejo angelical fue rechazada de inmediato por lo descabellada que era, pero pese a eso Satanael no se rindió. Secuestró humanos con sacred gear y experimentó con ellos para verificar su idea. Funcionó, pero al final, le descubrieron. El consejo angelical le sentenció al exilio y a la pérdida de su rango, por lo cual se volvió un ángel caído y terminó viviendo en Grigori. Siguió sus experimentos en secreto y cuando supo lo que planeaba Cocaviel, una oportunidad única se le presentó para llevar a cabo su plan. Así que se alió con Cocaviel y durante meses trazaron cada parte de su plan, de la invasión a Kuo y todo lo demás. Es por esa razón que. No podía perder aquí y ahora. Tenía que vengarse del cielo. Debía destruirlo. A que no hagámoslo ahora. Exclamó Rías con seriedad, no podían permitir que este ángel caído destruyera a Kuo. No mientras todavía vivieran. A que no asintió tan seria como su mejor amiga y alzando sus alas las dos volaron hacia el frente para disparar sus ataques, pero entonces. ¡Bam! Una llama negra chocó contra la gran lanza de Satanael, reduciéndola a polvo en unos segundos, dejando estupefactas a las dos adolescentes. Satanael se volteó hacia atrás sin entender concretamente lo que había sucedido con su ataque, pues se desvaneció. Y entonces. Sintió tanto miedo como nunca antes. Sintió un gran terror invadiendo su ser. ¡Bam! Un puño feroz se estrelló en su rostro y sin que poder evitarlo cayó brutalmente al suelo produciendo un gran cráter en la escuela. Rías y Akeno atisbaron muy sorprendidas lo sucedido. Tras ver al causante de aquello una sonrisa sosegada se instaló en sus labios. ¡Uf! Menos mal que llegué a tiempo, indagó Goku sonriendo hasta que sus ojos viajaron y se toparon con las dos chicas. ¡Ey! ¿Están bien? Rías iba a responder pero entonces se percató de que Goku estaba aquí, eso quería decir que había vencido a Coca-Biel. Era bastante inaudito. ¡Venciste a Coca-Biel! ¿Cómo es posible? Preguntó Rías ansiosa y Goku rascó su nuca al verla en ese estado sin duda inusual en ella. Con algo de suerte, además Coca-Biel estaba afectado por haber perdido a su ejército, habló Goku mientras se dirigían hacia los demás. Rías asintió, eso tenía sentido. Pero todavía seguía teniendo una duda. ¿Le venciste usando tus dagas como en el Rating Game contra Racer? Preguntó Rías ya que al parecer Goku siempre las utilizaba. Sí, y también las lanzas de luz, gracias a que entrené mi poder, aumentó por lo que los ataques se hicieron más efectivos, habló el azabache. Rías asintió nuevamente sorprendida, si Goku seguía a este ritmo no le extrañaría que tarde o temprano alcanzara hasta los reyes demonio. Aunque eso sonaba descabellado. Akeno le miró sonriendo. Ara, ¿y cómo acabaste con el ejército de Coca-Biel? Preguntó Akeno recordando cómo varios ángeles caídos atacaron a los suyos. Goku consideró si decirles o no sobre el poder de las sombras, aunque eso supondría decirles acerca del sistema, cosa que no iba a hacer. Confiaban ambas hasta cierto punto, pero si ni siquiera Tsubaki o Suzaku sabían eso, mucho menos lo iban a saber ellas dos. Claro está. No eran fuertes así que fue fácil vencerlos a todos, y usé una estrategia para confundirlos y que pelearan entre ellos, respondió el chico. Akeno sintió que Goku no estaba siendo sincero del todo pero no podía quejarse con él, estaba en su derecho de tener sus secretos como todos. En cuanto llegaron Goku fue recibido por un abrazo de Tsubaki y otro de Suzaku, dejándole muy confundido porque ellas dos parecían. Llevarse bien. Aquí hay algo que no cuadra, pensó Goku sin entender pero correspondió el abrazo a ambas, me alegra mucho que estén bien, pero no en ti. Entonces, fue interrumpido. ¿Ahora qué pasará? Murieron los ángeles caídos, las seis Excalibur fueron consumidas, comentó Xenobia y Goku negó sonriendo. Para sorpresa de todos ellos, Goku hizo que apareciera una espada con la hoja diamantina con una empuñadura de acero muy brillante. ¿Esto? Preguntó Xenobia anonadada. La Excalibur que absorbió cocaviel, de una u otra manera pude recuperarla, respondió Goku extendiéndole aquella espada a la exorcista. En realidad, Irón se la devolvió. Goku le dijo que si había manera alguna de recuperar esas Excalibur y literalmente Irón la sacó del centro su abdomen y se la entregó. Claro que eso supuso una pérdida en el poder de Irón, pero lo recuperaría subiendo de nivel al mismo tiempo que lo hiciera Goku, su señor. Mantener esa espada conmigo habría sido beneficioso, su poder de ataque es muy alto, pensó Goku sintiendo algo de lamentación. Pero entendía bien que Excalibur no era de su propiedad y que además su estilo se adaptaba más a las dagas. Ya buscaría una más tarde. Es increíble, nunca antes había sentido algo así, murmuró Irina sintiendo el poder exuberante que irradiaba aquella espada tan legendaria. Gracias, estoy muy agradecida por tu ayuda, Xenobia lamentó ser tan torpe con las palabras, pero la sonrisa de Goku le hizo olvidar aquello. Tranquila, lo hice por mi ciudad y mis amigos, por cierto, todavía no sé tu nombre, yo me llamo Son Goku. Se presentó Goku con una sonrisa. Xenobia cuarta, un placer, espero que algún día podamos cruzar espadas, declaró Xenobia entendiendo su mano como señal de saludo. Yo también lo espero Xenobia-san, habló Goku con una sonrisa, sería muy interesante tener una batalla contra la actual portadora de Durandal. Aunque bueno, ya peleó contra el dueño de Gungir. Estaba un escalón por encima de eso. Satanael todavía sigue con vida, supongo que es bueno ya que podrá testificar de sus crímenes, profirió Rías y su saco asintió mirándola. En cuanto vengan los refuerzos de los Mahous encargarán de él, agregó a Keno ya que solo restaban unos pocos minutos para su llegada. Un momento. Una voz sonó en el cielo. Entonces, todos alzaron la vista percatándose de la presencia de un chico de cabello plateado cubierto por una armadura de color blanco. Goku le miró con severidad. Sentía un gran poder emanando de él. No le hizo falta usar persuasión del sistema para saber que el chico era fuerte. Incluso más fuerte que él. ¿Dónde se encuentra Coca-Biel? Demandó el chico en tono autoritario observando al grupo. Muerto, contestó Goku mirándole. El chico abrió sus ojos. Según sus predicciones nadie en esta ciudad habría sido capaz de vencer a Coca-Biel, de ahí la sorpresa presente en sus ojos. ¿Quién pudo ser? ¿Me estás ignorando, E. Blanco? Una voz salió del guantelete de Issei. Drag, ¿con quién hablas? Preguntó Issei sin entender lo que estaba pasando y Goku le miró con curiosidad, pero algo llamó su atención. ¿Su sacred gear es capaz de hablar? No, hay algo más, luego se lo preguntaré, discurrió Goku realmente curioso por saber qué albergaba Issei. Ese chico es el actual portador del otro dragón celestial, Albion Gwynber, en otras palabras, ese muchacho de ahí es tu oponente destinado. E. Issei abrió sus ojos sorprendido. Es el dragón emperador blanco, que hace a aquí. Preguntó Rías muy desconcertada por la presencia de la Kuryuko en su territorio. Ah, ¿con qué estás despierto rojo? Albion respondió desde la armadura del chico, quien le dio una rápida mirada a Issei, pero sus ojos se detuvieron en el azabache de antes. ¿Quién de ustedes es el que acabó con Coca-Biel? Preguntó Vali escudriñando a todos, pero fue Goku quien dio un paso al frente. Yo acabé con Coca-Biel, no podía permitir que destruyera esta ciudad, respondió Goku viéndole con seriedad, ¿acaso era un aliado tuyo? Pertenecía a Grigori y la misión que me fue encomendada era llevarle con vida, respondió Vali en tono arisco, ¿dónde se está Satanael? Inconsciente, contestó Goku. Bien, me lo llevaré, habló Vali buscando con la mirada el cuerpo de Satanael, pero entonces Goku apareció flotando ante él y negando. No te lo llevarás, debe responder por sus crímenes, declaró Goku recordando lo que antes mencionó acerca de Satanael. Vali le miró con una sonrisa superior. ¿Qué harás para impedírmelo? Preguntó Vali cruzando sus brazos, eres demasiado débil para mí, aunque hayas vencido al tonto de Coca-Biel. ¿Eso crees? Muy bien, Vali cerró sus ojos con una sonrisa tranquila y de repente su mirada cambió a una bastante más seria, surge. Vali le miró sumamente extrañado ya que no parecía querer atacarle, pero sintió algo detrás de él y cuando lo vio fue demasiado tarde. Flush. Una espada se abalanzó sobre él y gracias a sus reflejos retrocedió un paso atrás evitando la arremetida de Gris quien se decepcionó. ¿Qué es esa cosa? Se preguntó Vali Lucifer desconcertado pero no tuvo tiempo para seguir pensando ya que sintió algo detrás de él. No te distraigas. Vali se dio la vuelta y entonces... ¡Pam! Goku le dio un puñetazo en la cara. Vali retrocedió varios metros pero pronto se restableció. Notó que había sangre en su nariz y entonces, su expresión facial se contrajo. Mierda, es mucho más fuerte que yo, no creo que vuelva a pillarle desprevenido, pensó Goku con una sonrisa nerviosa mirando a Vali. Esto lo pagarás. Exclamó Vali volando hacia él listo para derrotarle y Goku desplegó su única arma actual. La daga del monarca, para pelear. Detente. No lo hagas. Vali se detuvo de pronto al oír la voz de Albion, que parecía un tanto alarmado. ¿Por qué razón había interrumpido su pelea? Quería saberlo. Ese chico, a pesar de ser un humano, tiene en su interior una energía arcaica, incluso más antigua que mi tiempo como dragón celestial. Vali se quedó atónito. ¿Quieres decir que es más fuerte que yo? Es algo inaceptable. Vali se negó a creer aquello, pero en el fondo sabía que Albion no mentía. No lo sé, pero no es normal que un humano posea un aura así. De momento te recomiendo no hacer nada, debes saber más cosas sobre él. Vali apretó sus dientes ante esas palabras, prácticamente Albion le estaba obligando a retroceder. Quedaría patético ante Goku. Pero le extrañó sumamente que Albion se alarmara hasta este punto y que mencionara algo sobre una energía antigua y arcaica. Tenía curiosidad, debía saber más sobre él. Esto no se acaba aquí, volveré a por mi revancha, habló Vali haciendo que un casco blanco cubriera su rostro completamente. Y entonces, Vali se fue del lugar recorriendo el firmamento a gran velocidad. Viendo esto, Goku regresó al sitio donde estaban sus amigos. ¿Por qué se habrá marchado? Pero bueno, mejor para mí, debo volverme más fuerte cuanto antes, discurrió Goku mirando sus puños. Punto 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 punto. Todos le miraron en silencio, acababa de desafiar al portador del dragón celestial Albion como si nada y además, salió victorioso. Bueno, ¿quién tiene hambre? Preguntó Goku rascándose la nuca, se sentía incómodo por las miradas que todos ellos le estaban dirigiendo. Entonces, transcurrió media hora. Llegaron al lugar los refuerzos de los Mao y empezaron a trabajar para reconstruir las partes dañadas severamente de la academia Kuo. Satanael fue llevado para aprisionarle en el inframundo de forma momentánea y que más tarde declarara todos los crímenes hechos. Goku estaba caminando en torno a edificio principal de la escuela, pero se percató de una cosa que se encontraba en el patio de atrás. No puede ser. El hojinegro gritó en su mente caminando hacia una chica que estaba tendida en el suelo, Aika. Aika despierta por favor. Sí, ¿quién estaba tendida? No era otra que su amiga Aika. Tó que Aika vestía un chándal y tenía la bolsa de gimnasio al lado, supuso que ella se quedó aquí mientras la pelea estaba teniendo lugar. Por lo menos todavía respira, resiste Aika, discurrió Goku más aliviado pero debía sanarla cuando antes, así que la tomó en y se fue del lugar. Acompañado por Susaku. Tiempo después, Susaku abrió la puerta metiendo y girando dos veces las llaves y Goku entró tras ellas mientras cargaba en sus brazos a una desmayada Aika. Goku la recostó en el sofá para que pudiera descansar, realmente se llevó un buen susto y agradecía que su amiga siguiera con vida. Había sido muy descuidado. Tranquilo, seguro que ella mañana se despierta como nueva, Susaku le tranquilizó con una suave sonrisa y Goku asintió esbozando una sonrisa. Susaku siempre sabía cómo animarle. Y como siempre, lo había conseguido. Fue una sorpresa verte aquí, aunque ella sabía que Kokabiel atacaría tarde o temprano, habló Goku ya que aquello estuvo en sus planes. Susaku asintió, pues ella también previó que el ataque de Kokabiel sería en unos días. Así que le sorprendió que Kokabiel viniera a por Goku. Los cinco clanes hallaron una pista acerca de la ubicación de Kokabiel y me enviaron aquí. En unos días debo regresar, respondió Susaku. ¿Te quedarás aquí en casa? Aunque, Goku preguntó recordando los viejos tiempos, salvo que ahora vivía con Tsubaki, que era su novia. Susaku iba a responder, pero en su mente se reprodujeron las imágenes de aquella charla que mantuvo con Tsubaki. Y entonces, se sonrojó. Ayer acordaron que las dos serían novias de Goku y que le harían feliz. El único problema es que su amado todavía no estaba al corriente. Y su deber era decírselo. Decirle también que le amaba. Pero estaba nerviosa. Pues no era fácil confesar tus sentimientos a la persona que te gustaba, y mucho menos cuando esa persona ya tenía una pareja que amaba. Pero eso no sería un problema. Y además, Goku confesó que también sentía algo por ella, solo que no sabía si era correcto del todo sentir lo mismo hacia dos personas. Y si esas dos personas estaban de acuerdo en compartir su amor hacia él, entonces, el único problema restante era la confesión de Susaku. Inhaló y cerró sus ojos. Exhaló y los volvió a abrir. Sus ojos carmesilles se cruzaron con los onics de Goku, deteniendo el tiempo. Los únicos que existían en estos momentos eran ellos dos. Goku y Susaku. Y entonces, Susaku le besó los labios. Puso su mano suave sobre la mejilla del chico y le besó sin experiencia, manteniendo los ojos cerrados para disfrutar la magia del momento. Sus sentimientos vieron la luz a través de aquel suave beso e incluso Goku fue capaz de percibirlos pese a estar muy confundido. No entendía por qué Susaku le besaba. No entendía por qué no la había rechazado. No entendía por qué su cuerpo le pedía más. Le pedía seguir besando aquellos labios. Le pedía corresponder aquel gesto. Pero de repente, Susaku se separó. Su rostro estaba sonrojado como nunca antes y estaba evitando en todo momento el contacto visual con el azabache, quien estaba curioso. Avergonzada Susaku ocultó su rostro en el pecho de Goku, que inconscientemente posó su mano en la cintura delgada de la azabache. HMM, no entiendo, ¿por qué? Preguntó Goku queriendo saber por qué Susaku le había besado antes, pero yo también quise seguir el beso. Sinceramente no sabía qué pensar. Sí, amaba a Tsubaki pero no podía negar lo que sentía por Susaku, ellas dos eran importantes en su vida y decantarse por una sola, sería malo. Pero estar con las dos. ¿Estaría bien hacer como eso? ¿Era moralmente correcto? Aquellas eran sus dudas y por esa razón estaba confuso. Necesitaba resolverlas para desatascar así sus pensamientos más sentimentales. P porque yo, yo, te quiero, no quiero seguir guardando lo que siento por más tiempo, Susaku se confesó finalmente mirándole de reojo. Te quiero. Solo Tsubaki le había dicho eso. Y ahora que se lo decía Susaku, el sentimiento en él era casi el mismo que cuando Tsubaki se lo decía. Paz, regocijo y felicidad en su corazón. Y siendo honestos. También quería a Susaku. Susaku era bastante importante para él y también la quería en su vida. Pero sus dudas. Todavía le molestaban. Susaku y yo, iba a hablar Goku pero en ese entonces la puerta del apartamento se abrió. No era otra que Tsubaki. Ella estuvo con Zona mientras los refuerzos de los Mahou trabajaban en la academia. Goku sudó nerviosamente al ver la cómoda posición en que se encontraba con Susaku pero para su sorpresa, Tsubaki les miró sonriendo. Por lo que veo ya han hablado de eso. Habló Tsubaki caminando hacia ellos con una sonrisa que desconcertó absolutamente al azabache. ¿Qué estaba pasando aquí? Sí, ya le dije sobre mis sentimientos, Susaku respondió mirando a la azabache, que a su vez se paró delante de un confundido Goku. Tsubaki, no estoy entendiendo nada, ¿de qué están hablando? Preguntó Goku confuso y las dos chicas le miraron sonriendo bellamente. Nosotras dos, inició Tsubaki. Acordamos ayer que compartiremos nuestro amor hacia ti, y por tanto, prosiguió Susaku sonriendo ante los ojos expectantes de Goku. Hemos decidido ser tus novias, Tsubaki lo concluyó con una sonrisa y Goku abrió sus ojos sorprendido por esas palabras inesperadas. Ellas dos, ¿estaban de acuerdo? Pero, ¿esto está bien? Quiero decir, ¿no te molesta, esta situación? Preguntó el chico mirando a Tsubaki, ya que ella era su novia. Tsubaki le pellizcó la mejilla. Ya te dije que eso a mí no me molestaba mientras me siguieras queriendo, contestó Tsubaki, ¿y tú, quieres estar con Susaku? Goku observó a Susaku, cuyos ojos carmesíes rebosaban amor hacia él. Recordó sus palabras de antes, y no pudo darle una respuesta clara. En parte, por sus dudas. Pero con esta situación actual, donde a ellas no les importaba estar con él al mismo tiempo, toda duda en su mente desapareció al momento. Así que, esposó una sonrisa. Sí, quiero estar con Susaku, declaró Goku sonriendo y entonces Susaku se echó sobre él abrazándole con todo el amor del mundo. Tsubaki decidió no quedarse atrás y se unió al abrazo, en el que Goku envolvió sus brazos alrededor de sus chicas mientras sonreía. Estaba muy feliz. Y era normal, ¿no? Después de todo, en estos momentos estaba con las personas más importantes de su vida y a las que más amaba, razones para estar feliz. Las quiero, habló Goku cerrando sus ojos. Y nosotras a ti, contestaron ellas a la vez recostando sus cabezas en los hombros de la sabache que las abrazó con más fuerza. Por fin, volvió la felicidad a su vida. Ufff. Sus labios dejaron escapar un jadeo cuando terminó su rutina de ejercicios, y como siempre se sentó en el banco del parque para reposar. Aunque realmente no estaba cansado. Después de mes y medio haciendo los mismos ejercicios su cuerpo se había adaptado y para él se volvió algo normal, no había fatiga en su ser. Pero lo que sí había era un poco de sed. Gloop. Dos tragos bastaron para vaciar la botella de agua que trajo consigo, soltando un suspiro alzó sus ojos al cielo azul observando las nubes. Pronto recordó lo de esta mañana, cuando se despertó y vio a su lado a dos hermosas chicas descansando plácidamente acopladas a él. Sí, ahora tenía dos novias. Lo correcto sería decir que tenía otra más. Que no era otra que Susaku y Mégima. Ella empezó a gustarle así a cierto tiempo pero no pudo profesar aquello al estar en una relación amorosa con Tsubaki, a quien también amaba. Pero todo cambió anoche. No se esperó que Susaku le diera un beso y que ella tuviera sentimientos hacia él, pero aunque él también sintiera esos mismos sentimientos. Ya estaba con Tsubaki. Por eso iba a rechazar su confesión, no porque no la quisiera sino porque tenía una relación con Tsubaki, quien justamente apareció después. Pero lo sorprendente fue que Tsubaki y Susaku hubieran hablado y acordaron compartir el amor que sentían por él, siendo ellas dos sus novias. Es decir, tenía un harem. Y jamás pensó que llegaría a tener uno. Realmente es una situación extraña, pero a la vez bastante agradable. Las quiero a ambas, discurrió Goku con una sonrisa de felicidad. Felicidad en su estado más puro. Eso fue lo que sintió cuando se despertó y las vio a ambas, una felicidad que llenaba su corazón como nunca antes lo había hecho. Ring. Un sonido le sacó de sus pensamientos. Bueno, ahora debo mirar la recompensa. Anoche no pude revisar el sistema, pensó el chico desplegando la pantalla de estados. Vio varias notificaciones, la primera de ellas claro está eran los seis puntos de estado por haber completado con éxito la que es área. Pero decidió ver el resto. Has subido de nivel. Felicidades, el anfitrión ha completado exitosamente la quest secreta. Derrota a Cocabiel, el ángel caído de diez alas. ¿Deseas recibir tus recompensas? S y barra no. Goku sonrió tras leer esto. Jeje, tenía el presentimiento de que sería una quest secreta, es bueno saber que así ha sido, discurrió Goku aceptando las recompensas. Que no tardaron en aparecer frente a él. 1. Recuperación de estados. 2. Puntos de estado más 2. 0. 3. Puntos de experiencia más 250 SP. Realmente son recompensas bastante estándares, discurrió Goku cruzándose de brazos, no es que no estuviera contento. Pero se esperó algo más. Pelear contra Cocabiel no fue fácil, y recibió la misma cantidad de puntos que cuando combatió contra Raizer, pero aquí la dificultad fue mayor. Por eso se esperó más. Aunque ya es suficiente recompensa tener a Cocabiel y más caídos en el grupo, y claro haber salvado la ciudad, discurrió Goku sonriendo. Eso era lo más importante. Y bueno, no todo era malo. Ahora estaba en el nivel 64. Tenía 26 puntos de estado, pero como de costumbre los iría acumulando para dividirlos en sus estadísticas en el momento adecuado. Vaya, hay más notificaciones, pensó el azabache revisando la pantalla y entonces sus ojos se abrieron fruto de una gran sorpresa. Divine Speed ha subido de nivel. Lance. De Daga ha subido de nivel. Puñalada Vital ha subido de nivel. Lanza de Luz ha subido de nivel. Dominio de Daga ha subido de nivel. Shine Explosión ha subido de nivel. La mayoría de sus habilidades, tanto activas como pasivas, había subido de nivel situándose en el segundo, alcanzaron el segundo nivel. Genial, eso significa que ahora serán más efectivas, pensó Goku con una sonrisa feliz. Esto sí que era una gran recompensa. Se percató de que las que más usaba habían subido de nivel, por eso alguna que otra como fuego del monarca permaneció inamovible. Voluntad Inquebrantable tampoco subió, y eso que es de las primeras que obtuve, discurrió el chico observando la pantalla de habilidades. Esa habilidad se activaba cuando su salud estaba al 30%, para subir de nivel tendría que estar en ese estado de manera constante. No puedo perder vitalidad solo para subir su nivel, así que no, el azabache negó con la cabeza ante aquella idea tan desastrosa. Y esas fueron sus notificaciones. Oh, olvidé aquello, pensó Goku recordando la segunda recompensa que obtuvo tras recolectar a las 10.000 almas demoníacas del castillo. Debí elegir un artículo de la tienda. Lo bueno de todo esto es que podía escoger cualquiera, lo malo es que no sabía cuál elegir, tenía muchas opciones y quedarse con una. Sería casi imposible. Tiene que ser algo único, especial y valioso, pero qué. Debo pensarlo con claridad, indagó Goku con una mano posada sobre la barbilla. ¿Un arma capaz de anular magia? Esa era una opción y honestamente sonaba increíble, pero debía tantear opciones antes de quedarse con una sola definitivamente. Así que regresó a casa. Minutos después, decidió comprar el desayuno antes de subir a casa, aunque seguro que alguna de las dos había preparado algo delicioso como de costumbre. Se le hizo raro no tropezarse en la escalera y acabar sobre Aika con una mano en sus pechos, como pasaba cada vez que subía o bajaba. Tampoco es como si disfrutara eso, no soy un pervertido, pensó un chibigoku mientras estaba por abrir la puerta de su humilde departamento. Una vez que entró vio que el salón estaba recogido y que Aika ya no estaba descansando en el sofá, que fue donde la dejó por la noche. Tal vez se fue a su casa, aunque lo dudo, discurrió Goku sentándose en el sofá y dejó la bolsa con el desayuno en la mesa frente a él. Y tampoco había nadie en la cocina, quizás salieron de casa o todavía estaba durmiendo, lo cual era incierto teniendo en cuenta la hora. Espera, sí que había alguien. Vio a una figura saliendo del baño y pronto se percató de que era Suzaku, que vestía un kimono carmesí tan resplandeciente como sus ojos. Gotas de agua recorrían cada centímetro de su suave piel nivea que se dejaba ver a través de su kimono, dichosos eran los ojos del que la veía. Su cabello estaba suelto y humedecido por la ducha reciente, haciendo escalar su hermosura a unos niveles mucho más altos de lo habitual. Era simplemente perfecta. Oh, por fin volviste Goku-san, habló Suzaku sonriendo mientras caminaba hacia su amigo. No, hacia su novio. Sí, ¿dónde están Tsubaki y Aika? Preguntó Goku ya que a su novia no la veía por ningún lado y Aika parecía que se había marchado de casa. Aika-san está descansando en el cuarto y Tsubaki se marchó temprano a la academia, respondió Suzaku sentándose a su lado. Ya veo, ¿te apetece desayunar chocolate con churros? Preguntó Goku sacando los vasos de la bolsa y los ojos de Suzaku se iluminaron. ¡Claro! La última vez que desayunamos esto fue, habló Suzaku evadiéndose en el pasado. Goku sonrió ante aquello. Fue cuando nos enfrentamos a los ángeles caídos, respondió en su lugar, pues aquel día quedó profundamente grabado en su mente. Marcó un antes y un después. Sí, la vez que entraste en el baño mientras yo lo ocupaba, agregó Suzaku con una sonrisa que daría pesadillas a cualquiera que la viese. ¡Eh! Te dije que fue porque no pusiste el seguro. ¿Cómo iba a saber que estabas dentro? Preguntó Goku, seguía sin entender aquello. Sin embargo, Suzaku se rió. Esto confundió un poco a Goku. Parece que hubieran pasado meses desde eso, ¿no crees? Le preguntó Suzaku mojando el churro en el chocolate y le dio un mordisco. Sí, la verdad es que han sucedido muchas cosas en poco tiempo, contestó Goku rascando su nuca y decidió seguir el ejemplo de Suzaku. Pronto el silencio reinó en el salón. Los dos amantes estaban concentrados en beber su chocolate caliente y en parte debido a que no sabían qué decirse. Su relación había subido de nivel. Ya no eran simples amigos. ¿Cómo debían actuar? Ahora que se acabó todo, ¿qué harás? Preguntó Goku con curiosidad, sabía que el objetivo de Suzaku en Kuo fue cocaviel. Y el caído estaba muerto. Aunque técnicamente no era así. Tsubaki me comentó que es posible que haya una reunión entre las tres facciones, así que me quedaré un par de días más, respondió Suzaku. Aunque ella era del Shinto tenía curiosidad por saber sobre qué versaría aquella reunión, y luego se lo informaría a los jefes de los cinco clanes. Una reunión, a ver si llegan a algún acuerdo, pero en todo caso tendré que hacer eso, pensó Goku recordando lo que hizo ayer cocaviel. Y ahora que era su soldado sombra. Debía reparar ciertas cosas que él hizo. Bien, es bueno saber que estarás un par de días más conmigo, dijo, declaró Goku sonriendo y las mejillas de la bella chica se tintaron de carmesí. Ese sí, podremos estar juntos más tiempo, susurró Suzaku ruborizada y Goku tomó sus manos, mirándola a los ojos con seriedad. Ella se sorprendió por eso. ¿Por qué, Goku la miraba así? En verdad me gustaría que estuvieras aquí no por el mandato de una misión sino para siempre, habló Goku con algo de esperanza en su voz. Esperanza en que ella se quedara con él. Aunque entendía que ella no vivía en Kuo. A mí también me gustaría que así sea, pero sabes mejor que nadie que tengo deberes en el clan que no puedo desatender, añadió Suzaku. Después de todo era la heredera. Contra todo pronóstico, Goku sonrió. Claro, sé el clan y Mejima te necesita, y yo no soy quien para interponerme, pero cuando nos casemos no será así, declaró Goku sonriendo. Claro que sí, pues después de todo él sería el patriarca del clan con lo cual Suzaku gozaría de una libertad mayor a la que disfrutaba ahora. Y podrían pasar más tiempo juntos. Suzaku se sonrojó al escuchar aquello. No solo estaba en una relación con Goku sino que además era su prometida y en unos meses. Sería su esposa. Aunque su relación actual fuese de noviazgo, daba la impresión de que seguían siendo amigos y que nada o pocas cosas habían cambiado. Eso era porque ella era totalmente inexperta en esto y no había cogido confianza, tal como Tsubaki en los primeros días de su relación. Debo disfrutar todo el tiempo posible a su lado, pensó Suzaku con determinación. Era momento de coger un plus de confianza. Era momento de dar un paso al frente y aprovechar el tiempo con su novio, debía despejar su mente de cualquier titubeo. Así que sin darle más vueltas al asunto, se acercó al rostro de Goku y besó sus labios con cierta torpeza, pero con todo su empeño. Goku abrió sus ojos atónito al sentir los labios de Suzaku sobre los suyos y la suave mano de la chica posada delicadamente sobre su mejilla. Ella le estaba besando. Pero a diferencia de antes. Ahora eran pareja, por lo que sin dudas en su mente correspondió el beso que su amada había iniciado y que segundos después, interrumpió. El chico la miró confuso. Quiero disfrutar el tiempo contigo y mostrarte que realmente te amo de verdad, susurró con suavidad la imejima mirándole a los ojos. Unos ojos que rebosaban alegría. Alegría que compartía con Goku. También quería disfrutar el tiempo con Suzaku, además de Tsubaki claro, el futuro era incierto por lo que había que aprovechar el presente. Yo también quiero, contestó Goku sonriendo y como si la fuerza de gravedad los moviera, sus rostros se aproximaron quedándose a nada. Una distancia insignificante, que poco a poco se fue reduciendo. Hasta que sus labios se unieron. Aquel fue un beso simple y parsimonioso donde profesaban el amor que sentían el uno por el otro y que brotaba desde lo profundo de sus almas. Pronto comenzó a escalar y aquel beso que inició simple se volvió más salvaje, donde sus lenguas rosadas danzaban violentamente. Goku, que tenía más experiencia en esto, la estaba arrastrando con su lujuria a un jardín totalmente desconocido para la imejima. Un jardín que tenía ansias de explorar. Tales ansias poseían las rudas manos del chico, que no tardaron en recorrer los muslos carnosos de Suzaku acariciándolos a través de su kimono. HMMM. Suzaku dejó escapar un gemido al sentir un intruso entre sus piernas, pero pronto las manos de Goku abandonaron aquella zona erógena. Y ascendieron lentamente por el curvilíneo cuerpo de Suzaku apreciando cada parte hasta que alcanzaron dos montañas de suavidad. Eran sus senos. Son grandes, pensó Goku en un momento de lucidez al sentir aquellos orbes de en sus manos, eran mucho más grandes que los de Tsubaki. Y eso, aumentó su lujuria. Subyugado por una sed libidinosa Goku iba a desatar el lobby del kimono de Suzaku para ir más allá, pero reparó en la expresión de la chica. Había sido un estúpido. Ella todavía no está acostumbrada a estas cosas, fui un tonto al apresurarlo todo, pensó Goku disgustado y se apartó de su novia. ¿Qué te ocurre? Le preguntó Suzaku recuperando el aliento después de una sesión donde lo único que hizo fue soltar gemidos. Gemidos que albergaban su lascivia. Perdón, estaba yendo demasiado rápido, no quería incomodarte, habló el azabache bajando la mirada. No pretendía arruinar las cosas. Con Tsubaki había llegado a consumar el acto varias veces así que hacer este tipo de cosas tan placenteras era bastante normal entre ellos. Pero Suzaku era una historia diferente. Su relación con ella recién había empezado, por lo que debía ir más despacio. Ella no era Tsubaki y su relación no se encontraba al mismo nivel. De por sí era extraño para él tener dos novias, todavía no se adaptaba a esta peculiar situación. Lo entiendo, Suzaku se sentó a su lado, acabamos de comenzar y griega. Para hacer estas cosas tiene que transcurrir cierto tiempo. Pero sorprendentemente. La chica le dio un beso en la mejilla. Pero eso da igual, lo importante es que lo disfrutemos los dos, o los tres, añadió Suzaku sonrojada, dado que ella compartía a Goku. Bien, lo entiendo, el chico asintió con una sonrisa y el disgusto desapareció de su rostro tras unos instantes. Debo termin, Aika. Advirtió repentinamente cómo Aika caminaba tambaleante hacia el salón, pues había dormido mucho tiempo y sin duda estaba desorientada. ¿Jegoku-kun? Preguntó Aika frotándose los ojos, lo último que recordaba era aquel ser de 10 alas volando sobre el cielo de la escuela. Tiempo después. ¿Te encuentras mejor? Goku preguntó mientras caminaba al lado de Aika en dirección a la escuela, quedaban cuatro calles más para que arribaran a su destino. H.M., Aika asintió levemente ante tal pregunta, parecía perdida en sus pensamientos y Goku se percató de aquello desde hacía unas horas. Una vez que se despertó Aika la acompañó hasta su casa y esperó a que ella se bañara, y se vistiera el uniforme para ir juntos a clase. Pero notó que ella estaba lelada. Y tenía una ligera sospecha al respecto. Goku-kun, si yo te preguntara algo, me responderías con sinceridad. Preguntó Aika mirándole con sus ojos resplandeciendo. El azabache asintió dubitativo. ¿Esas cosas como ángeles, demonios o dragones, existen? Vi al club de lo oculto luchando contra un ser al lado, habló Aika. Creyó que había sido un sueño pero el hecho de que despertara en casa de Goku le confirmó que no era así, todo lo que vio anoche fue real. Por eso estaba desconcertada. Tal como lo pensaba, sig, espero hacerlo correcto, pensó Goku rascando su nuca, Aika, todo lo que viste ayer, esas cosas existen. Aika sintió tragando saliva. Entonces, esas veces que me decías que estabas ocupado, o el hecho de que faltaras a clase, ¿es debido a esas cosas? Preguntó. Goku se sorprendió por la perspicacia de Aika, no se le hizo complicado saber en qué ocupaba él su tiempo. Bueno, tenía que sincerarse. Si te lo cuento, ¿me prometes que guardarás el secreto? Aika asintió ante su pregunta, bien, pondré mi confianza en ti, te diré la verdad. Y así fue, le dijo la verdad. Pero claro, omitió cosas. Dijo que hace nada descubrió sus poderes y decidió entrenar para volverse más poderoso y proteger la ciudad. El ser que viste anoche iba a destruir la ciudad, por eso Rías Senpai y los demás lucharon contra él, hasta que vine y lo derroté, añadió el joven. Aika aún estaba procesando todo. Saber que media escuela estaba compuesta de demonios no fue fácil, pero le consolaba el hecho de que ellos estaban de su lado. Luchaban por proteger la ciudad. Así como lo hacía Goku, a quien amaba. Eso era lo que te quería contar, y bueno, realmente espero que esto no afecte nuestra relación, profirió Goku con una risa nerviosa. No. Eso jamás, solo que estoy sorprendida, pero me alegra saber que estás para protegerme Goku-kun, habló Aika con su sonrisa clásica. Hablando de eso, pensó Goku frunciendo el seño con cierto desagrado, recordó algo que le molestó sumamente y Aika le miró atónita. ¿Qué es lo que hacías en la escuela a esa hora? Demandó Goku encarándola con gran seriedad, podía haberte pasado algo grave. Aika bajó la mirada al oírle. Lo siento, no quería regresar pronto a casa así que me entretuve ahí, yo, lamento haberte preocupado, habló Aika en tono arrepentido. Pero de pronto, así sin más. Sintió unos brazos alrededor de ella. Y jamás me habría perdonado si algo malo te hubiera llegado a pasar, declaró Goku abrazando a la muchacha, si la hubiera perdido anoche. Ni quería pensarlo. Aika se ruborizó y escondió su cabeza en el pecho de Goku, fundiéndose en un abrazo con el muchacho que robó su corazón cual cazador. ¿Por qué razón no querías regresar a casa? Preguntó Goku todavía sin separarse de ella. Aika bajó nuevamente la mirada. N no quería estar sola, ahora que ya no está Natsuki, siento que la casa es muy grande para mí. Contestó Aika con una voz melancólica. Es mi culpa, prometí que no te dejaría sola, y eso es lo que he estado haciendo, confesó Goku recordándolo le prometió a ella aquella noche. Hasta ahora, no lo había cumplido. Eh pero Goku-kun, tú tienes cosas más importantes que hacer, además tienes una novia. Habló Aika desviando la mirada. Sí, vio a su saco esta mañana. Y pudo ver el beso que ella le dio. Goku se sorprendió por el hecho de que ella se había dado cuenta, aunque en realidad tenía dos novias, pero claro, no tenía por qué decirlo. Pero eso no quiere decir que no pueda pasar tiempo contigo, dime, ¿te gustaría venir a vivir conmigo? Preguntó Goku con una sonrisa. ¿Eh? Fue lo único que pudo proferir a Aika, totalmente desconcertada por las palabras de la sabache, ¿acaso dijo, ir a vivir con él? Si la única forma de evitar que vuelva a pasarlo de anoche es que te vengas a vivir conmigo, entonces que así sea, declaró Goku sonriendo. Aunque realmente el espacio es reducido y no sé si ellas lo aceptarán, indagó Goku con una gota de sudor cayendo por su cien. Pero quería ayudar a Aika. No podía defraudarla así sin más. Él, se lo había prometido. Y yo, N no sé qué decir, no seré una carga para ti. Además, ¿tienes novia? Volvió a repetir Aika con un tono de voz sumamente dudoso. No, no lo serás, me sentiría más seguro si estuvieras a mi lado, habló Goku intentando convencerla, pero había algo que no sabía. Y es que aunque Aika estuviera más segura a su lado, también sería un blanco fácil para sus enemigos, aunque claro, Goku no lo sabía. Todavía no se había dado cuenta. Ve bien, vale, iré a vivir contigo, Aika habló finalmente y Goku dio un salto de alegría, tal vez, pueda confesarle lo que siento. Sí, vería esto como una oportunidad. Una oportunidad para por fin ser feliz. Minutos después. La puerta de entrada estaba a unos metros y allí esperaban como siempre la presidenta del consejo estudiantil zona junto a su adjunta. Ve delante, dentro de nada te alcanzó, profirió Goku mirando a su amiga, quien asintió con una sonrisa y se fue dando trotes hacia la escuela. Goku vio con una sonrisa cómo se marchaba Aika, después de todo lo que había vivido, ella se merecía toda la felicidad del mundo. Veo que ya se despertó. Se percató de que había llegado a la puerta principal de la escuela y quien dijo aquello fue Tsubaki, que le miraba con una sonrisa. Sí, y debido a eso tuve que explicarle lo sucedido, respondió Goku acercándose a la chica quien se mostró algo sorprendida. Antes de que Tsubaki pudiera decir nada sus labios fueron sellados por los de Goku mientras una mano rodeaba con confianza su cintura. Oye aquí no, susurró Tsubaki sonrojada mientras intentaba forcejear ante los avances de Goku, que la traía así así con su brazo. Tos recuerden que están en público, habló Zona fingiendo una tos pero lo que no era fingido era el enorme sonrojo que había en su rostro. Pero por suerte, nadie vio la escena. El elosiento Kaichou, se disculpó Tsubaki y le envió una mirada acusatoria a su amado, quien desvió su mirada mientras soltaba un silbido. Oye por cierto, oí algo sobre una cumbre de facciones, habló Goku recordando lo que dijo Susako esta mañana, ¿de qué tratará eso? Zona ajustó sus lentes. Los líderes de las tres facciones se reunirán para hablar de lo ocurrido con Cocabiel, deberías hablarlo con Rías, contestó Zona mirándole. Ugg, entonces yo estaré involucrado, pensó Goku con una sonrisa nerviosa, bien, iré ahora antes de que inicien las clases, nos vemos. Goku se despidió de las dos féminas y se encaminó hacia el viejo edificio de la escuela, donde se encontraba el club de ocultismo. Justo antes de llegar al edificio, vio a una figura bajo la sombra de un árbol y tras acercarse unos metros más consiguió reconocerla finalmente. Yuto-san eres tú, hacía tiempo que no te veía, saludó Goku amablemente, se le hizo muy muy raro no verle en la batalla contra Cocabiel. Lo mismo digo Goku-san, oí que luchaste muy bien anoche contra Cocabiel, felicidades, habló Kiba mostrando una sonrisa en sus facciones. No fue nada, todos nos esforzamos para ganar la batalla, contestó Goku rascando su nuca y así fue, todos ellos dieron su mejor esfuerzo. Pero tú el que más. Por cierto, ¿qué sucedió con las Excalibur? ¿Fueron todas absorbidas? Le preguntó el chico rubio con bastante interés. Sí, la mayoría, pero pude recuperar algunas, respondió Goku materializando la Excalibur que resultó de la fusión de las otras espadas. Le ordenó a Cocabiel liberar la espada de su interior, y el ahora soldado sombra de nombre ironizo conforme a la orden del monarca. Liberó la energía sacra que absorbió y ésta se condensó hasta formar la espada, él no se debilitaría pues su fuente de maná era Goku. ¿Podría verla de cerca? Le preguntó Kiba nuevamente viendo con ojos extraños la espada reluciente, y Goku se percató de su mirada. Bien, aquí tienes. Exclamó Goku lanzándole la espada al rubio, quien extendió su mano derecha para poder así tomarla con toda seguridad. Kiba abrió sus ojos. Esta espada, fue la causa de lo desgraciada que fue su vida, y sobre todo de la muerte de sus amigos y compañeros hace ya tantos años. Pero no lo había olvidado. No podía olvidar el infierno que vivió, ni los rostros de sufrimiento de sus amigos al padecer aquella tortura, Kiba jamás lo olvidaría. Nadie podría borrarlo de su memoria. Por eso debía destruir esta espada aquí y ahora, así vengaría sus amigos y honraría su memoria, con eso ya podría irse en paz. Flush. Rápidamente Kiba creó una espada demoníaca para destruir la espada, pero sorprendentemente la espada voló de sus manos así de repente. Fue Goku quien la recuperó usando manos del soberano para ello, tenía un mal presentimiento con Kiba y recién lo acababa de confirmar. No sé qué pretendes pero no te dejaré destruir esta espada, y tampoco quiero hacerte daño así que marchate, le advirtió Goku con seriedad. Kiba apretó sus puños. Cállate. Tú no lo entiendes. Debo destruir Excalibur para vengar a mis amigos. Y lo haré aunque tenga que asesinarte, exclamó Kiba. Todo sea por el objetivo. Los problemas nunca se acabarán o qué. Se preguntó Goku maldiciendo su suerte. Sabía que tenía que aumentar con urgencia dicha ranura. Recién se terminaba la batalla. Realmente fue difícil derrotar a Cocabiel, pero al menos llegó a tiempo y todos sus amigos estaban a salvos aunque el colegio sufrió varios daños. El edificio quedó destruido. Con tantos ataques era normal. Estaban esperando a que llegaran los refuerzos que habían enviado los Mahowaku y todos ellos estaban reunidos aprovechando en descansar. Fue una guerra extenuante. Uf, el azabache soltó un suspiro de extremo cansancio y relajó sus hombros, pero vio que Rías caminaba hacia él con una sonrisa de felicidad. Era normal después de haber ganado. Jeje, por un momento pensé que no vendrías a tiempo Goku-san, habló Rías sonriendo y el joven chico se rascó la nuca con una sonrisa nerviosa. Siento la tardanza, no pensé que Cocabiel vendría tan pronto, respondió Goku y decidió expresar su duda. ¿Dónde está Yuto-san? Se le hizo raro no ver al caballero de Rías en la batalla, con su presencia podían haber hecho más antes de su llegada pero no sucedió como tal. Rías suspiró cerrando sus ojos. Kiba atacó a Cocabiel unos días antes y terminó muy mal herido, lleva inconsciente desde entonces y por eso no vino, respondió la pelirroja viéndole. ¿Qué? ¿Por qué atacó a Cocabiel? Preguntó nuevamente Goku sin entender la razón, por eso estaba tan extraño como me dijiste en su día. Sí, recordó que antes de irse al castillo Rías, le comentó que Kiba se estuvo comportando de una manera extraña desde lo sucedido con Raiser. Es posible, y la razón por la que atacó a Cocabiel, es por las Excalibur, contestó Rías dejando todavía más confundido a la Sabache por tales palabras. ¿Qué tiene que ver él con Excalibur? Preguntó Goku con dubitación y Rías decidió contarle algo acerca del viejo proyecto Espada Sagrada. Un proyecto, liderado por el sacerdote Balba Gajilei, por el cual se pretendía crear portadores de espadas sagradas de manera artificial. Para ello reclutaron niños huérfanos de distintas regiones, talentosos con la espada y poseedores de Sacret Gear, y experimentaron con ellos. Pero el experimento falló. No pudieron producir portadores de espadas sagradas y por eso se ordenó cruelmente que asesinaran a todos los sujetos de prueba. Reunieron a los niños en un recinto cerrado y echaron un gas venenoso para matarlos a todos ellos, pero solo un niño consiguió sobrevivir. Sí, no era otro que Kiba Yuto. En aquel entonces llamado Isaiah. Aquel niño logró escapar gracias a que otros derribaron a los guardas para que él pudiera salir. Ellos sacrificaron su vida para así salvarle a él. Kiba huyó desesperado mientras lágrimas recorrían su rostro. Pero no podía más, sus pulmones estaban infectados por el gas. Se cayó en medio del bosque aguardando su muerte, pero entonces vio un cabello carmesí. Eso fue lo último que vio antes de cerrar los ojos. Y ser reencarnado por ella. Por eso Kiba odia las Excalibur, le recuerdan el trágico pasado que vivió, quiere destruirlas, Rías concluyó con la triste historia de su caballero. Goku asintió terminando de asimilar la historia, resultaba bastante triste la vida que le tocó a Kiba. A su lado, se sentía muy afortunado con su vida. Primero perder a tus padres, después saber que serías usado como un experimento, y perder a tus amigos viéndoles morir no era un buen trago. Era algo bastante doloroso. Pero más allá de la historia que había escuchado, Goku comprendió varias cosas que encajaban con lo que Rías venía comentándole acerca de Kiba. ¿En qué piensas Goku-san? Preguntó Rías al notar pensativo a la sabache, quien salió de sus indagaciones y posó sus ojos en la pelirroja. Ha entendido varias cosas Rías, Senpai, una de ellas es la razón por la cual Yuto, San estaba hostil tras lo de Raizer, habló el pelinegro sonriendo. Rías le miró con curiosidad. En mi último ataque contra Raizer use Excalibur, al ver eso creo que él pensó que de alguna manera estaba relacionado con la iglesia, explicó Goku. Ah, por eso se notaba tan hostil, ve con cuidado Goku-san, aunque ya no tengas a Excalibur Kiba irá detrás de ti, le advirtió la pelirroja con seriedad. Aunque tratara de disuadirle lo haría, para él la venganza era lo primero y nada más importaba. Y hasta cierto punto, entendía su caballero. Pero destruir las espadas no arreglaría nada. Si Kiba quería vengarse de alguien podía haberlo hecho con Balbagajilei, que fue el responsable de todo. Ella respetaría que lo hiciera, puesto que. La venganza como tal no era mala. Era una forma de justicia, donde quien sufría un mal lo pagaba con otro mal. Ojo por ojo, diente por diente, esas eran las antiguas leyes del mundo. Solo un estúpido fantasioso no se vengaría de quien ocasionó la muerte, de quienes amaba y se quedaría de brazos cruzados, la vida no era así. Tranquila, me haré cargo de eso, después de todo tengo parte de culpa, contestó Goku con una sonrisa y rías le atisbó sonriendo agradecida. Sig. Goku suspiró al recordar la charla de anoche, y jamás pensó que Kiba actuaría tan rápido, fue una suerte haber elaborado un pequeño plan. Usar una espada, que cogió de la tienda del sistema, como señuelo para que Kiba decidiera dar la cara y pelear contra él a fin de cuentas. Pero en el fondo. Tengo ganas de pelear contra él, es un gran espadachín, y a ver si logro hacerle entrar en razón, pensó Goku con una sonrisa nerviosa. Flush. Kiba corrió así a él blandiendo dos espadas demoníacas que engendró con su sacretgear mientras Goku se ponía en posición de pelea. Esto estaba a punto de comenzar. Goku sonrió con mucho entusiasmo. Clink, clink, clink. El azabache detuvo las espadas de Kiba con su daga del monarca, produciendo un chirrido metálico que resonó por el todo perímetro. Ni siquiera con dos espadas pude hacerle retroceder, pensó Kiba sorprendido mientras Goku le veía con seriedad en sus ojos Onix. Estaba analizando a su oponente. Rush. Kiba dio un salto hacia atrás y con gran enfado apretó sus dientes al ver que su ataque fracasó rotundamente. Olvidó un detalle importante. Un detalle trascendental. Goku era bastante poderoso. Mucho fuerte más que él. Había derrotado al heredero del clan Fenexial Ángel Caído Cocaviel por su cuenta, ¿tenía alguna oportunidad contra alguien de un nivel tan alto? Honestamente poca o ninguna. Pero rendirse no era una opción para él, llevaría a cabo su venganza para honorar la memoria de sus compañeros caídos. Sí, eso tenía que hacer. ¿Verdaderamente crees que destruyendo las Excalibur solucionarás algo? Le preguntó Goku mirándole con el seño fruncido y Kiba resopló. Las espadas en su mano desaparecieron. Tú no sabes nada de mí, no sabes todo lo que he tenido que pasar en mi vida, murmuró Kiba con un gran odio mientras apretaba sus puños. Kiba todavía podía recordar las lágrimas de sus amigos, sus voces pidiendo un auxilio que jamás les llegó. Sí, aquello fue un verdadero infierno. Un verdadero pandemonium. Ellos murieron para que él pudiera escapar, le dieron la oportunidad de vivir para que algún día se vengara por ellos y honrara sus memorias. Por eso debía destruir a Excalibur. Por culpa de esa maldita espada sus amigos fueron usados como ratas de laboratorio y luego fueron desechados como si fueran una basura. Nunca lo entenderías. No sabes lo que es ver morir a tus seres queridos sin poder hacer nada. Debo vengarlos. Exclamó Kiba con terquedad. Goku apretó el agarre sobre su daga mientras iba escuchando sus palabras. Realmente estaba cansado de oír esas tonterías y estupideces. Pero lo que le estaba molestando es que Kiba no tenía espíritu de pelea. Cero. No había nada en aquel chico. Contendía sin ninguna motivación más allá de vengarse, eso le decepcionó bastante e hizo que perdiera todas las ganas de luchar contra él. Flush. ¿Cómo? Kiba se sorprendió al notar a Goku a unos centímetros de él, pero no tuvo tiempo para bloquear o frenar todo lo que se le venía encima. Algo tremendamente grotesco. Pam. Goku conectó un fuerte puñetazo en su rostro haciendo que su cabeza y su cuerpo impactaran con el suelo creando así un pequeño cráter. ¡Gaaaa! Kiba gritó con gran dolor recorriendo hasta el más recóndito lugar de su cuerpo y escupió una bocanada de líquido carmesí de la vida. Pero. Todavía no se había terminado. Goku le tomó del cuello haciendo que Kiba le mirara a los ojos. Y por primera vez, sintió terror, miedo y desesperación al ver esos ojos Onix. Eran los ojos de la muerte. P. ¿Por qué? Kiba alcanzó a preguntarle en un hilo de voz. Incluso si estaban peleando, no se merecía semejante tortura como lo era esta. El pelinegro soltó una risa irónica. ¿Por qué? Eso te pregunto a ti. ¿Por qué me atacaste a mí? Le preguntó a su vez Goku en su intento de hacer que el chico recapacitara. Kiba liberó más sangre de su boca. Te dije que me dieses esa espada, y no me hiciste caso, contestó el rubio expresando sus razones, que estaban lejos de ser acertadas. Te repito, piensas que destruyendo las Excalibur cambiarás el pasado. Vociferó el azabache con más molestia que antaño. Antes de que Kiba pudiera hablar. Pam. Su rostro fue nuevamente atacado por el puño furioso de Goku, impregnando de más sangre la comarca facial. Y por si aquello no fuera poco. Su nariz se dislocó del todo, y varios dientes se le rompieron. Goku se estaba sobrepasando. No seas estúpido. Destruir las Excalibur no traerá de vuelta a ninguno de tus amigos. Ellos están muertos, acéptalo ya. Exclamó el joven. Lágrimas salieron de los ojos de Kiba al oír aquellas palabras, el dolor en su ser era demasiado como para poder soportarlo. Tanto el físico, como el emocional. Goku había golpeado ambos a la vez. Si pretendes honorar a tus amigos fallecidos vuélvete fuerte y procura que nadie más vuelta a sufrir lo que ustedes sufrieron. Prosiguió Goku. Soltando un suspiro se relajó y cerró sus ojos antes de deshacir el cuello de Kiba, si seguía así terminaría con su vida y no quería hacer eso. Recuerda el pasado, vive el presente y sueña con el futuro, no pierdas a los amigos que tienes ahora por vengar a los que ya no tienes, habló. Utilizando lo poco que le quedaba de fuerzas el rubio abrió sus ojos ante tales palabras, y vio que la furia en los ojos de Goku se había esfumado. Lo siento, murmuró Kiba antes de perder la conciencia, con tanto dolor en su cuerpo y tras lo que había escuchado sería lo mejor para él. Lo sentó yo por haberme excedido, dijo Goku mirando con lástima a Kiba, pero realmente fue necesario para que abriera finalmente los ojos. Y esperaba haberlo conseguido. Goku-san. Goku se giró y vio que Rías estaba detrás de un árbol, lo había visto todo pero dejó seguir el desarrollo natural de los acontecimientos. Ella tenía confianza plena en Goku. Nos veremos dentro de unas, cuatro horas Gremori-senpai, debo ir a clase, se despidió el azabache con una sonrisa bastante fingida. Rías se percató de ello, pero no tuvo tiempo de proferir nada más pues el pelinegro se marchó. Lo único que pudo hacer es tomar a Kiba para así sanar sus heridas. Ya hablaría con él más tarde. Horas después. Suspiró con bastante cansancio. Acababa de hacer dos exámenes dado que se ausentó de la escuela durante una semana, que transcurrió luchando en el castillo demoníaco. Pero por fin pudo ponerse al día. ¿Qué tal te fueron? Goku levantó la cabeza encontrándose con la sonrisa de Murayama, quien como de costumbre venía acompañada de su mejor amiga Katase. Regular, no estudié nada pero por suerte la mayoría eran cosas que ya vimos el trimestre pasado, respondió el chico con resignación. Pero Murayama lejos de alegrarse le miró con desaprobación y le encaró con la mirada haciendo que Goku tragara saliva asustado. ¿Cómo? ¿Tan pronto olvidaste que tú fuiste el mejor alumno del trimestre pasado? Le recriminó Murayama acribillándole sin compasión alguna. Katase sonrió nerviosamente ante eso. El pelinegro le envió una mirada de auxilio. Pero ella le ignoró completamente. N no, claro que no, pero no tuve tiempo para estudiar y iba a excusarse Goku pero el segundo asalto de Murayama se le adelantó velozmente. No quiero oír tus excusas. Esta tarde vas a estudiar con Katase, Aika y conmigo. Le ordenó Murayama autoritariamente, ¿me entendiste? Sí. Aika saltó de alegría al oírlo. Es verdad, hace tiempo que no estudiamos juntos, agregó Katase apoyando a su amigo y Goku la miró bastante dolido por su traición. Katase le ignoró y le traicionó. Uh, está bien, ustedes ganan, habló Goku suspirando con lasitud, pero es cierto, debo seguir mis estudios por la señora Jue. Claro que no se había olvidado de ella. En su mente Goku iba restando cuantos días faltaban para irse a Asgarda por uno de los tres ingredientes para el agua bendita de la vida. Por lo menos ya había obtenido uno. Murayama siguió mirándole con aprensión y Goku se levantó de su asiento sonriendo con nervios al percibir aquella mirada sobre él. Una mirada que calaba hasta sus huesos. Pero ahora estamos en el tiempo de receso, déjame salir un rato. Se quejó un chibi Goku y salió corriendo de aquel aula sin mirar atrás. Murayama miró esto con sorpresa y sin poder evitarlo se rió a carcajadas. Katase no se quedó atrás y Aika se unió a las risas de sus amigas. ¿Qué mujer? Pensó Goku escuchando las risas desde fuera, cuando se cercioró de que Murayama no le seguía empezó a caminar. Se llevó entonces las dos manos a la nuca y cerró sus ojos disfrutando de la suave brisa que golpeaba su rostro, era sumamente relajante. Estaba yendo hacia el viejo edificio para hablar con Rías, aunque le surgió la tentación de visitar a Tsubaki y llevarla consigo a pasar el tiempo. ¿Por qué no? Era su novia. No, primero he de ver cómo se encuentra Kiba, pensó Goku negando la tentadora idea, sabía que se excedió y temía que tuviera heridas graves. Se fue hacia el viejo edificio, y a mitad de trayecto se encontró con Issei, quien parecía encaminarse a la misma dirección que él. Eres tú Goku-san. Te estaba buscando. Issei pregonó con una sonrisa y comenzó a caminar a la par de su amigo quien le atisbó sonriente. ¿Qué hay? Por cierto, fue un gran ataque el de anoche, no sabía que usabas también la espada Issei, habló Goku con una sonrisa burlesca. Issei le miró confuso por unos segundos, pero rápidamente recordó que ayer blandió a Durandal para destruir a los tres Cerberums. Gracias Goku-san. Aunque, un momento, ¿cómo es que viste todo eso? Preguntó Issei desconcertado, ¿acaso tú, ya estabas ahí? La sonrisa de Goku le delató. ¿Pero por qué no actuaste antes? Se quejó Issei y era muy comprensible, Goku les estuvo observando mientras que ellos batallaban. Ja 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 lo siento, quería entrar en el momento idóneo, contestó el pelinegro rascando su nuca, además, todos lo hicieron bastante bien sin mí. Issei sonrió con sus ojos destellando. Pero lo que hiciste tú fue genial. Derrotar a Coca-Biel, luego al otro caído y por último el raro de aquella armadura blanca. Exclamaba Issei. Goku frunció el entrecejo al recordar a Vali y Lucifer. No quería volver a toparse con él de momento, sería un suicidio hacer aquello. Todavía tenía que volverse más fuerte. Pero había algo que le inquietaba aún más. Y ese algo no era precisamente bueno. El llamado ragón emperador blanco es el rival destinado de Issei, eso quiere decir que tarde o temprano ambos pelearán, pensó el pelinegro. No es como si él estuviera subestimando a su amigo, pero en estos momentos Issei no tenía la capacidad de plantar cara frente a tal desafío. Issei, tienes que volverte fuerte. Profirió el chico con una expresión facial más serena y el pelicastaño le miró durante unos instantes. Tras eso, apretó sus puños. Lo sé, pero por más que entrene no consigo evolucionar ni alcanzar eso que llaman balance breaker, contestó Issei con suma decepción. Estaba decepcionado consigo mismo. Goku sonrió ante aquellas palabras y puso una mano en el hombro de su amigo, quien le dedicó una mirada absolutamente esperanzadora. Nadie dijo que volverse fuerte sería una tarea fácil, aunque si quieres puedo ayudarte con eso. Habló Goku y los ojos de Issei brillaron. ¿Cómo? ¿Me llevarás a entrenar al sitio donde pasaste la última semana? Preguntó Issei con el entusiasmo propio de un niño, estaba contento. Quizás, ahora toca llegar al Club de lo Oculto, ya luego hablaremos de eso, indicó el azabache acelerando el paso e Issei no se estancó atrás. Se entretuvieron hablando de algunas cosas triviales, hasta que un par de minutos después se adentraron en la sala del Club de lo Oculto. ¿Dónde está? Preguntó Goku centrando sus ojos en Rías y ella asintió sabiendo de qué se trataba, había cierta complicidad entre ellos. Asia curó sus heridas y desde entonces está descansando, informó Rías haciendo que Goku suspirara mientras buscaba algún asiento. Lamento haberme sobrepasado con él, pero donde terminan las palabras es donde empiezan los golpes, profirió Goku y la pelirroja asintió. A veces las palabras no bastaban. Cuando se despierte te lo agradecerá, estoy segura de que lo que dijiste le hará cambiar de parecer, agregó Rías con una gran sonrisa. ¿A quién le hará cambiar de parecer? Goku se volteó al escuchar esa voz y se percató de que era Xenobia quien estaba hablando, vestía una camiseta junto con unos vaqueros azules. No pensé que seguías por aquí. Confesó el pelinegro con una sonrisa nerviosa, ¿decidiste quedarte aquí en Kuo finalmente o que jeje? Xenobia caminó hacia el asiento donde estaba Asia, quien estaba descansando sobre el mismo. Se sentó y asentó sus ojos dorados en Goku. Tras descubrir la verdad acerca de Dios, perdí una parte muy importante de mí, me sentía vacía, relató Xenobia recordando aquella sensación. Una sensación que ella aborrecía totalmente. Una sensación que absorbía sus ganas de vivir. Pero Xenobia no hizo nada precipitado. Siento que en este lugar podré recuperar esa parte y ser una nueva persona, aquí podré ser feliz de verdad, Xenobia explicó sonriendo. Ojalá sea así, ¿y dónde está tu otra amiga? Inquirió Goku no viendo en ningún lado a Irina. Xenobia soltó un suspiro. Volvió para dar el reporte de la misión, ella no sabe sobre la última decisión que tomé y espero que guardes el secreto, declaró ella viéndole. Flush. Antes de que Goku pudiera pronunciar palabra alguna, un par de alas demoníacas salieron de la espalda de la hermosa pelia azul antes exorcista. Ahora era una diableza. Una en todo su esplendor. Goku parpadeó varias veces sin dar crédito a lo que estaba viendo, ¿qué es lo que hacía Xenobia, una humana exorcista, con alas de demonio? Ya lo entiendo, ahora eres la nueva pieza de Ria Senpai, indicó el pelinegro con sorpresa y Xenobia sintió feliz enseñándole el pulgar. Aunque sea muy irónico que siendo ella una creyente se vuelva un demonio, pero bueno si ella es feliz el resto no importa, pensó Goku. Bien, lo adivinaste. Soy su caballero Xenobia cuarta. Se presentó la muchacha entusiasmada y Rias sonrió mirando a la nueva integrante. Mañana se unirá a su clase, por lo menos en lo que queda de trimestre, habló Rias y el azabache asintió, aunque tanto no le veía sentido a eso. ¿Para qué ir a clase en el último trimestre? Ahora que lo recuerdo, esta mañana oí algo acerca de una reunión sobre facciones, habló Goku esperando a que Rias le esclareciera. Dentro de unos días los principales líderes de facciones se reunirán para hablar sobre lo sucedido contra Coca-Biel, le informó Rias. Goku asintió, ya sabía eso. Aunque no pertenezcas a ninguna tienes, que por haber sido tú quien derrotó a Coca-Biel en su día, añadió la pelirroja y Goku asintió, otra vez. Me lo imaginaba, aunque por un lado tengo ganas de conocer al resto de líderes, confesó Goku con una sonrisa llena de entusiasmo. Rias le miró más tranquila. La sonrisa falsa que mostró horas antes le preocupó, pero ahora que le veía sonreír como de costumbre se encontraba más relajada. Aquí traigo el almuerzo. Una voz suave sonó y Goku advirtió la presencia de Akeno, que transportaba un carro sobre el que habían bandejas de pasteles, tazas de té y más. Por fin comida Jiji. Exclamó Issei saltando de alegría, había estado ordenando los folletos que repartiría de noche a los clientes habituales. Era su trabajo como demonio. Goku sonrió al ver a su amigo y soltó una pequeña risa, estaba empezando a disfrutar estos momentos en el club de lo oculto. Ara Ara Goku-san. Se sobresaltó al oír aquellas palabras y se giró levemente viendo que Akeno estaba cerca de su oído y presionando su espalda suavemente. ¿Qué ocurre Akeno Senpai? Preguntó Goku ruborizado al sentir un par de globos sedosos en su espalda, no eran otra cosa que sus pechos. Los más grandes que había sentido. Pude ver tu pelea de antes, la forma tan dominadora con la que luchaste me sedujo totalmente, Goku-san, susurró Akeno. Además, ella estaba lamiendo su oreja. El joven sentía que estaba al límite, no podía seguir conteniéndose más si Akeno seguía así. Cualquiera habría sucumbido hace tiempo. Por tu culpa estoy tan, excitada, ¿no vas a hacerte responsable de ello? Preguntó Akeno haciendo que Goku abriera sus ojos por eso. Akeno. Ria se quejó frunciendo el ceño con molestia, su amiga no podía coquetear con alguien que ya estaba ocupado, y no con una sino con dos. Solo estaba charlando Bouchou, se excusó Akeno con una sonrisa y se giró hacia Goku, seguiremos con esto mañana en la piscina. ¿Piscina? ¿Qué? Se preguntó a Goku sin entender nada y Akeno se marchó soltando pequeñas risas ante la mirada de Rias. Sin duda Goku era divertido. Y sobre todo, era muy atractivo. Sig. Soltó un suspiro introduciendo las llaves en la puerta de su apartamento, tenía bastantes ganas de descansar después de esta extensa jornada. Kiryu estaba detrás de él con una expresión nerviosa en su rostro mientras iba cargada con un pequeño equipaje en su mano izquierda. Hacía unos cuantos minutos que los dos terminaron de estudiar en casa de Katase, le costó bastante volver a recuperar el ritmo. Tras eso Goku decidió ir a casa de Aika, ya que ella debía equiparse. Después de todo viviría con él tal y como lo habían acordado esta mañana. Aika cogió solo lo necesario. Ropa, cepillo de dientes y sus materiales. Si requería algo podía bajar y tomarlo, eso no sería problema alguno. Espero que ellas lo acepten, pensó Goku con una sonrisa nerviosa y sin más dilación abrió la puerta. Aika suspiró sintiéndose muy nerviosa. Y no era para menos. Nada más entrar el ojinegro se percató de que Tsubaki estaba en el sofá viendo el televisor, y la hermosa joven sonrió al ver a su amado Goku. Ya volviste a mí. Iba a hablar Tsubaki pero entonces notó que había una chica al lado de Goku, pronto pudo reconocerla como Aika. Hola Tsubaki. El azabache sonrió rascándose la nuca y por si fuera poco Susaku salió de la cocina vistiendo un delantal azul. Por fin vuelves, estoy a punto de terminar la cena, habló Susaku con una sonrisa y a su vez notó la presencia de Aika, como esta mañana. Aika en sí, estaba desconcertada. Ella es la misma chica que vi esta mañana, también vive aquí. Goikun está viviendo con dos chicas. Se preguntó la chica aturdida. No, eso no podía ser posible. Sabía bien que la Fukuka Icho era la novia de Goku y que era razonable que viviera con él, y la otra. ¿Qué relación tenía con el azabache? De momento, no tenía respuestas. H. Hola. Dijo Aika tímidamente sin saber qué más decir ante dos chicas que eran más mayores que ella y mucho más hermosas. Oh, buenas tardes Kiryu-san, ¿qué te trae por aquí? Preguntó Tsubaki con su habitual calma y los nervios de Aika se multiplicaron por 20. ¿Qué podía decirle a Tsubaki? ¿Que su novio había decidido acogerla en su casa dado que estaba sola? Eso no sonaba del todo bien. Por suerte, Goku vino al rescate. Pues verán, Aika vive sola desde hace unos días porque sus hermanas están en otro país, y bueno, comentó el chico e hizo una pausa. Quería ver si estaba yendo bien. Alzando la cabeza notó que tanto Tsubaki como Susako estaban sumamente atentas escuchándole. Sonrió al ver eso y prosiguió. Pensé que en lo que dura el trimestre podría vivir aquí con nosotros. No sé qué les parece la opción. Habló Goku esperando su reacción. Las dos chicas se miraron entre sí. Yo no tengo problema, si has decidido eso es porque ella es importante para ti, declaró la imejima sonriendo, y además, es tu casa. Susako no era una chica celosa o insegura. Sabía que Goku la amaba y que nadie podría arrebatarle eso, así que no se preocupaba. Pero claro, en el caso de Tsubaki. Aika es muy importante para mí. Fui yo quien prometió estar a su lado para que no estuviera sola, declaró Goku antes de que ella hablara. Tras oír aquello, Tsubaki observó a Aika, quien temerosa desvió la mirada posando sus ojos en el suelo evitando así cualquier contacto visual. Estar sola. Tsubaki conocía bien esa sensación, toda su vida fue así desde que perdió a su abuela hasta que conoció a Sona y tiempo después a Goku. La soledad era algo que no deseaba a nadie, y esta chica frente a ella parecía haber estado sufriendo por ello, pero quería cerciorarse. ¿Y tus padres? Le preguntó Tsubaki. Goku iba a responderla pero Aika negó. Ella misma quería responder. Ellos, murieron hace un tiempo, cuidé de mi hermana pequeña hasta que hace unos días mi hermana mayor se la llevó consigo, pero, contestó. Así que, está sola, pensó Tsubaki, recordaba haber leído el expediente de Aika en el consejo y era tal cual había dicho ella. Y sí, estaba sola. Ahora ya entendía por qué Goku había decidido acogerla, su amado era alguien de buen corazón después de todo. Con eso, despejó sus dudas. Bien, puedes quedarte aquí, Tsubaki respondió por fin con una ligera sonrisa, aunque la casa se nos está quedando algo pequeña a este ritmo. M. Muchas gracias. P. Prometo que no seré una molestia. Exclamó Aika felizmente haciendo una reverencia como gesto de gran agradecimiento. Goku sonrió, se sentía sumamente feliz por el hecho de que había podido ayudar a Aika y porque sus dos novias habían lo aceptado. ¿Qué tal si me echas una mano en la cocina? Preguntó Susaku con una sonrisa Aika y Aika asintió alegremente yendo a ayudar en lo que podía. Bien, ustedes sigan cocinando que Goku y yo tenemos que hablar de algo importante, profirió Tsubaki dejando algo confundido a la sabache. Hablar de Q. Iba a preguntar el joven pero entonces Tsubaki le tiró del oído llevándole hacia la habitación, ¡Auch! Oye eso duele Tsubaki. En cuanto entraron Tsubaki cerró la puerta con seguro y dejó libre a Goku, quien se frotó la oreja con lágrimas cómicas bajo sus ojos oscuros. No sabes que eso duele. Exclamó Unchibigoku señalándola con el dedo acusatorio y notó que Tsubaki se sonrojó de la nada. ¿Qué pasa? Te tú, de debemos hablar sobre cuándo es adecuado que MMB beses, habló Tsubaki cruzando ambos brazos bajo sus pechos. ¿Y eso? Preguntó Goku sin entender. ¿Sé cómo creí eso? MMB besaste frente a Kaichou. Le recriminó Tsubaki con vergüenza y el chico sonrió despreocupado al escuchar eso. Ah, bueno, solo quería besarte y ya, no lo pensé demasiado realmente, respondió Goku con las manos descansando bajo su nuca. Pe por eso, no puedes ir por ahí besándome en cualquier lugar, tienes Q. Tsubaki no pudo darle término a tales palabras y su rostro se sonrojó. Tsubaki se sonrojó al ver que Goku se había quitado la camisa de repente. Claro, no era la primera vez que le veía de esa forma, pero... Perdón, es que hacía calor, se disculpó Goku dejando su camisa sobre la cama. ¿Qué decías? Tete estaba diciendo que, N no puedes ir por ahí besándome, prosiguió la chica pero entonces Goku acercó su rostro al de ella repentinamente. ¿Y por qué no? Se supone que eres mi novia, contestó Goku ladeando la cabeza sin entender. Si quiero besarte, lo hago y ya, tal como ahora. Antes de que Tsubaki pudiera proferir algo sus labios, fueron sellados por los de su amado en un beso feroz y su lengua fue reclamada por Goku. Tsubaki gimió extasiada al sentir la lengua del chico y su lascivia se acrecentó cuando Goku la empujó contra la pared salvaje y bruscamente. ¿Ele lo estás haciendo a propósito, verdad? Preguntó Tsubaki entre gemidos mientras Goku le besaba el cuello, ignorando así su pregunta. Las manos de Goku alcanzaron sus grandes senos y comenzaron a masajearlos, haciendo que Tsubaki alcanzara el paraíso del éxtasis. Nunca se cansaría de esto. ¿Quiere que lo hagamos? Tsubaki le miró a los ojos, necesitaba estar segura de eso antes de que su cuerpo fuera dominado por el deseo. Hace ya tiempo que no lo hacemos, contestó Goku con una pequeña sonrisa, es que realmente no había tenido nada de tiempo libre estos días. Necesitaba liberar todo su estrés. Vale, estaba bien, Tsubaki asintió sonrojada y empezó a desvestirse rápidamente, comenzando a retirar los botones de su camisa uno por uno. Pero Goku no fue tan paciente y la echó sobre la cama. Tsubaki tembló de excitación al ver que su amado se acercaba a ella con ojos hambrientos. ¡Ey! Ya está la comida. Tsubaki abrió sus ojos al oír la voz de Suzaku, que además estaba tocando la puerta. Y toda la emoción del momento, se disipó como el aire. ¡Ugh! Supongo que tenemos que ir a comer, habló Goku rascando su nuca y cogiendo la camisa se vistió velozmente, ¿no vienes? Sí, ya voy, Tsubaki contestó sin ánimos y se abrochó la camisa, en verdad le habría gustado disfrutar con Goku de este pequeño momento. Pero lamentablemente no fue así. Mientras estaba perdida en sus pensamientos Goku aprovechó y le dio un beso rápido, pudo ver el desánimo en los ojos dispares de su amada. Esto no se quedará así Tsubaki, prometo que seguiremos en otro momento, declaró Goku con una sonrisa y Tsubaki asintió más confortada. Ambos se levantaron de la cama y fue Goku quien abrió la puerta, viendo que Suzaku y Aika estaban sentadas en el sofá esperándoles. ¿Qué estaban haciendo? Les preguntó la Imejima con curiosidad. Tenía una pequeña sospecha pero sonaba un poco disparatado. Oh, le estaba recordando a Goku que cuando ganó el Rating Game la familia Gremory le regaló una mansión en las afueras, pretexto Tsubaki. Es así que fue una maravillosa jugada. ¿Es eso cierto? Inquirió Suzaku atónita. Sí, pero al decir verdad todavía no he ido a verla, estoy bien en esta casa, contestó Goku encogiéndose de hombros con una sonrisa. Siempre tan sencillo, pero no estaría mal vivir en otro sitio, comentó Suzaku con una sonrisa y Tsubaki asintió ante sus palabras, apoyándola. Ya veremos, por cierto, Ria-senpai nos ha invitado a la piscina, declaró a su vez el chico comiendo su taiyaki junto a algunos onigiri. Genial, hace años que no voy a ninguna, habló Suzaku con una sonrisa jovial, tendríamos que ir a por trajes de baño en algún centro comercial. Bien, ¿vendrás con nosotras Kiryu-san? Preguntó Tsubaki mirando a Aika, que había estado callada desde entonces viéndoles. ¿Ah? Ese sí, ese será un gran honor vicepresidenta, respondió Aika saliendo de su anonadamiento y Goku la miró un tanto patidifuso por su actitud. Normalmente Aika no solía ser tan callada. Mientras estamos aquí no son necesarios los honoríficos, no te preocupes, aconsejó Tsubaki observando que Aika estaba sumamente tensa. Aika sintió lentamente comiendo su onigiri, para ella esto estaba resultando bastante nuevo y necesitaba un breve tiempo de adaptación. Se ven bastante felices, teniéndolas a ellas Goku-kun no necesita a alguien como yo, pensó Aika resignándose a su destino insoslayable. Goku la miró pensativo, y siguió comiendo. Al día siguiente. ¿Qué buen día hace? El chico exclamó alzando sus brazos con bastante felicidad. Vestía una camiseta sin mangas y un bañador color azul marino. Realizó la que es diaria mientras las chicas se encontraban en el centro comercial, y en cuanto volvieron se fueron a la piscina de la escuela. Goku-san eres tú. Goku se giró viendo que Issei corría hacia él entusiasmado. El castaño estaba sin camisa y su bañador era de color azul tirando a negro. Buenos días Issei, ¿dónde están los demás? Preguntó Goku viendo que ellos eran los únicos presentes en la piscina, ni socorrista había. Aunque tampoco haría mucha falta. Están cambiándose en los vestidores, aunque Kiba no podrá estar. Issei se movió incómodo ante esto último y el azabache rascó su nuca. Lamento eso, espero que esté mejor. Habló Goku soltando un suspiro, y decidió cambiar de tema rápidamente. ¿Hoy también entrenaste? ¿Sí? Pero todavía sigo estancando, no entiendo por qué razón. También, respondió Issei bajando la cabeza y Goku sonrió, dado que él tenía la respuesta. Es por el método de entrenamiento, cuanto más alto sea el poder que quieres alcanzar más riguroso será el entrenamiento, explicó Goku. Y lo decía por experiencia propia. Cada vez que subía de nivel más difíciles se volvían las quest. De nada serviría ganar puntos cuando la dificultad de la quest era pequeña. Issei sintió comprendiendo lo que decía. ¿Quieres decir, que tengo que realizar un entrenamiento más severo para alcanzar el balance breaker, verdad? Preguntó Issei. Eso es, aunque el método que estás usando ahora te vuelve fuerte no es suficiente como para romper tus límites, prosiguió Goku sonriendo. ¿Qué puedo hacer Goku-san? ¿Me sugieres algún entrenamiento? Le preguntó Issei, ya sé. ¿Qué tal si me enseñas tu forma de entrenar? Él sabía bien lo productivos que eran los entrenamientos de Goku, pues ayer vino de entrenar y se volvió incluso más fuerte que Coca-Biel. Si él ejecutaba el mismo método. Se volvería sumamente fuerte. No lo sé, tal vez sea demasiado para ti, respondió Goku con la mano en la barbilla, dudaba que Issei estuviera tan preparado. Las mazmorras no eran tan fáciles. Por favor Goku-san. He de volverme fuerte cuanto antes, y dijiste que podrías ayudarme, Issei dijo viéndose suplicante ante su amigo. Su necesidad de poder era muy grande. Sí, eso es cierto, susurró el azabache, estaba considerando la opción pero realmente no tenía nada que perder. Bien, esta tarde empezamos. ¿Sí? Te prometo que no te fallaré Goku-san. Exclamó Issei enseñándole el pulgar con una sonrisa de emoción. ¡Mira! Ahí vienen ellas. Goku se giró entonces mirando la dirección que señalaba Issei, y sus ojos se abrieron de fascinación al ver a las chicas en bañador. Tsubaki vestía un bikini negro, su sakuno carmesí como sus ojos. Aika, Asi y Koneko tenían trajes de baño escolar color oscuro. Rías por su parte tenía un bikini blaugrana que resaltaba sus atributos y Akeno tenía uno blanco cuya tela era sumamente fina y transparente. Goikun viniste. Akeno corrió hacia el chico y le abrazó con cariño, delante de sus dos chicas, finalmente podremos continuar con lo de ayer. Goku tragó saliva al sentir los pechos de Akeno presionando su abdomen, el hecho de que la tela fuera tan fina y transparente tampoco ayudaba. ¡Akeno basta! Le reprendió Rías con el ceño fruncido, lo que menos quería era que hubiera escándalo alguno en este día de descanso. Bien, bien, de momento te dejo en paz Goikun, habló Akeno guiñándole un ojo con una sonrisa coqueta y su saku se cruzó de brazos viéndola. Jamás creí que la One-sama de tercer año se comportara de esa manera, discurrió Aika sorprendida por el carácter real de Akeno. No era tan diferente al suyo. ¿Y si? ¿Hacemos unos largos? Le preguntó el azabache a su amigo, quien pierda le dejará al otro su porción de Okonomiyaki. ¿Trato o no? Okonomiyaki, plato que también era conocido como la pizza japonesa. Tsubaki había cocinado varios platillos para poder comer en la piscina. También habían hecho varios bocadillos con otros aperitivos y en el centro comercial compraron varios refrescos de todo tipo. ¡Acepto el trato! Exclamó Issei con una gran sonrisa y junto a Goku corrieron hacia uno de los extremos de la piscina, listos para comenzar. ¡Oigan, esperen! Los dos amigos se detuvieron al oír una voz femenina. Pronto ambos vieron que se trataba de Xenobia, que vestía un bikini verde oscuro. ¡Yo también quiero participar! Gritó Xenobia sonriendo de forma entusiasmada mientras se colocaba al lado del azabache quien sonrió. Muy bien, como dije quienes pierdan tendrán que darle su Okonomiyaki al ganador. Profirió Goku levantando su dedo y los dos asintieron. ¡Ánimo Goku-kun! Chilló Aika. ¡Tú puedes y Cezan! Gritó Asia. Con eco, veía todo en silencio. Mientras estos tres iniciaban su competición las chicas estaban recostadas sobre tumbonas dialogando sobre temas triviales y corrientes. ¿Cómo es eso de compartir novio? Preguntó Rías con una sonrisa mientras alternaba mirada entre Tsubaki y Tsuzaku, ambas novias de Goku. La primera decidió responder. Bastante bien, como Tsuzaku y yo hablamos de ello, no tenemos ningún problema con eso, respondió Tsubaki con una sonrisa ligera. ¿Y a la hora del sexo cómo harán? Inquirió Akeno con curiosidad y los rostros de ambas muchachas se sonrojaron a más no poder. ¿Akeno? Se quejó Rías mirándola. ¿Qué? Solo tengo curiosidad Bouchou, pretextó Akeno con una sonrisa. ¿Qué pasaría si a Goku le gustara una chica más? ¿Entraría al harem o no? Tsuzaku, más relajada, le contestó. Pues no sabría qué decir, aunque existe la posibilidad de que eso pase, respondió Tsuzaku sabiendo cómo era su chico, le conocía bien. Sí, pero a pesar de eso Goku nos seguiría amando, agregó Tsubaki lamiendo su helado y los ojos de Akeno brillaron por un segundo. Ahí vio pasar su oportunidad. Entonces no les importarás y coqueteó un rato con Golkun, canturreó a Akeno con una sonrisa y su Oneezama la atisbó con una ceja arqueada. Puedes hacerlo, otra cosa diferente es que le atraigas, contestó Tsubaki tajantemente dejando sin habla tanto a Rías como la propia Akeno. Wow, punto para Tsubaki, habló Tsuzaku impresionada por aquellas palabras y Akeno personalmente se las tomó como un reto. Siguieron charlando durante unos instantes hasta que sintieron que era momento de cambiar de onda para evitar aburrirse con lo mismo. Bueno, iré a mojarme un rato, dijo la pelirroja levantándose de la tumbona, quería refrescarse. Voy contigo, Akeno decidió ir tras ella. ¿No te vienes? Preguntó Tsubaki también levantándose, si habían comprado bikinis era para bañarse, aparte de para lucirlos claro. Dentro de nada, quiero estar un poco más por aquí, contestó Tsubaki y la vicepresidenta sintió, yéndose a la piscina junto a las demás chicas. Tsubaki tomó su bolso y sacó de él crema solar para aplicársela, ya que después de todo llevaba un largo tiempo desde que no tomaba el sol. Te ayudo. Tsubaki alzó la vista y vio que Goku estaba sentado en la tumbona de al lado mientras se secaba el cuerpo con su toalla de cuadros. Oh, pensé que estabas haciendo unos largos con los demás, habló la imejima y Goku asintió sonriendo, había sido una buena competición. Les gané y vine a descansar un rato, te ayudo con la crema solar. Le preguntó el chico y luego de que ella asintiera Goku tomó la loción corporal. Tsubaki desató la cuerda de su brasier haciendo que sus senos se esparcieran a los lados. Retiró su largo cabello dejando a la vista su espalda. Y tras eso, Goku comenzó. Sus manos impregnadas de aquella loción se esparcieron por la espalda de Tsubaki, aplicando la crema con bastante suavidad y delicadeza. Ese sigue así, murmuró Susaku sintiendo un gran placer ante los toques de Goku, quien se esmeraban aplicar bien la crema solar. Goku continuó, empezando desde el cuello, bajando por su espalda y luego sus caderas, hasta seguir descendiendo por sus piernas. En todo el proceso Susaku no cesó de gemir suavemente y eso avivó un poco la lascivia que estaba letargada en lo profundo de su ser. ¿Te te importaría esparcirla por el resto de mi cuerpo? Le preguntó Susaku bastante sonrojada. Cuando Goku iba a preguntar a qué se refería, Susaku volteó su cuerpo otorgándole una vista privilegiada sobre sus pechos y sus pezones. Empieza por mis escenos, le indicó Susaku evitando el contacto visual con su amado, quien estaba estupefacto por lo que tenía enfrente. Pero lejos de amedrentarse tomó más loción corporal y tras untarla en sus manos presionó los pechos de Susaku con bastante lentitud. Sintió una increíble suavidad pasando por sus cinco dedos, que no eran capaces de rodear los orbes de la imejima por su enorme tamaño. La chica se tapó la boca con el propósito de contener sus gemidos ante el masaje de Goku sobre sus pechos, jamás había sentido algo tan placentero. Goku decidió proliferar el éxtasis de su novia, besando sus labios mientras sus manos rudas tocaban sus senos pellizcando sus pezones. Y afortunadamente, nadie más les vio. Así que siguieron disfrutando de su amor. Por la tarde. Aquí es Issei. Goku señaló metiendo la llave de la mazmorra en su correspondiente lugar e Issei tragó saliva sintiéndose tan impaciente como nunca antes. Después de salir de la piscina Goku decidió cumplir con lo que había dicho y le llevó a su primera mazmorra en la estación de metro. Esperaba que siguiera activa luego de tanto tiempo, le traía infinidad de recuerdos porque aquí era donde empezó a forjar su camino. Pero por suerte, la llave fue insertada y en ese entonces la puerta del metro se abrió, haciendo que Issei librara un ligero jadeo de sorpresa. Entraron y como era habitual en aquella mazmorra la puerta, se cerró sola y la llave desapareció a su vez alarmando a Issei. Ring. El anfitrión no puede salir. Usa piedra de retorno o derrota al JF. F. La voz del sistema sonó en su mente. Tranquilo, para salir es necesario derrotar a todos los enemigos que aparezcan de aquí en adelante, le explicó Goku con una sonrisa. Issei sintió ante aquello. ¿Cómo es que puede existir todo esto en la estación de metro? Inquirió Issei observando el interior de la mazmorra con suma perplejidad. Tampoco entendía cómo es que Goku tenía acceso a este lugar, hasta parecía que lo había creado Goku por lo familiarizado que estaba. Esto no tenía sentido alguno. Prepárate Issei, aquí vienen, indicó Goku con una expresión seria y el castaño frunció el seño a punto de activar su sacred gear. No, espera. ¿Ah? Preguntó Issei confundido. Quiero que luches sin usar tu sacred gear, habló Goku antes de extenderle una espada, solo usarás esto, te deseo suerte amigo. Issei se quedó congelado al oírle. Issei se quedó atónito. Decenas de lobos oscuros venían hacia él y no precisamente para jugar. Con un ligero rastro de terror, apretó la espada que Goku le había dado. Bien, Goku-san dijo que solo use esta espada para vencerlos, a ver cómo lo hago, discurrió Issei mirando cómo los cánidos iban hacia él. Flush. Un lobo saltó sobre Issei pero el castaño le esquivó y aprovechando ese preciso instante estiró la espada para terminar con el animal. Slash. La espada hirió superficialmente el cuerpo del lobo y viendo aquello Goku frunció el seño, con un corte tan débil Issei no acabaría con ellos. Hazlo con más fuerza Issei. Le advirtió Goku cruzando sus brazos y el chico asintió volviendo a atacar, pero con mucho más vigor que antes. Slash. Slash. Issei fue despedazando a cada cánido que iba apareciendo en su camino, aplicando más fuerza a la hora de realizar la hendidura con la espada. Bien. Lo logré. Clamó Issei contento y por torpeza bajó la guardia. Por desgracia, un lobo se percató de ese error de Issei y aprovechó. Gracias a sus sentidos mejorados Goku lo notó pero decidió no avisarle. Sabía que si Issei sufría las consecuencias de su grave error, mejoraría. Rush. Ah. Issei gritó con gran dolor cuando las garras de un lobo rasgaron su espalda, no perdió tiempo y se dio la vuelta para asesinar al lobo. Slash. El chico lo cortó sin lástima y una vez que se cercioró de que ya no habían más enemigos, se sentó gimoteando por la herida en su espalda. Si, eso te pasa por confiado, jamás bajes la guardia hasta que tu enemigo no haya caído, le aconsejó Goku con una mirada un poco severa. Todo aquello lo había aprendido a raíz de su experiencia. Por esa razón, quería que Issei se valiera de su aprendizaje para ir progresando. Si bien Issei se convirtió en demonio pocos días después de que él obtuviera el sistema, el camino de ambos había sido muy distinto. Mientras Issei trabajaba repartiendo folletos él ya se estaba enfrentando a ángeles caídos, a criaturas en diferentes mazmorras, a Razer Fonix, al heredero Shinra, a Coca-Biel, etc. Roar. Goku salió de sus pensamientos cuando un rugido resonó en el lugar. Vio que el jefe de la mazmorra había decidido pelear finalmente. Bien amigo, ahí tienes tu último desafío, dijo Goku señalando al gran lobo e Issei tragó saliva levantándose para combatir, te deseo suerte. Je gracias, Issei agarró la espada mientras indagaba en una manera eficaz para vencer al lobo, sig, no será tan fácil como el resto. Eso lo sabía. También sabía que debía aplicar más fuerza para herirle, pero su amigo le había dicho antes que no recurriera a sus poderes. Aunque, también estaba esa opción. Si uso eso Goku-san no se dará cuenta, Issei sonrió habiendo trazado su estrategia, y cuando el lobo en jefe corrió hacia él, la aplicó, boost. Un suave susurro salió de sus labios y luego de 10 segundos sintió su poder duplicado. En efecto, el joven había usado el booster gear. El lican gris saltó hacia Issei y el castaño se movió hacia la izquierda para esquivarle, pero no se esperó que el jefe lobo extendiera su garra. Clink. Su garra metálica chocó con la espada de Issei brevemente. El chico decidió aplicar otro boost y se dispuso a terminar con la batalla de una vez. Toma esto. Issei gritó dando un gran salto y cayó sobre el cuerpo del lican. Giró rápidamente la espada para acabar con el lobo a estocadas. Crash. 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 El joven utilizó la espada como un cuchillo y comenzó una serie de fuertes estocadas en el cuello del animal para ponerle fin a su vida. El lobo se agitó bruscamente pero conforme Issei iba acuchillando su cuerpo, sus signos de vida empezaron a descender drásticamente. Hasta que finalmente murió. En cuanto Issei se percató de esto se bajó de los lomos del lican y cayó al suelo respirando agitadamente. Goku se fue hacia él entonces. ¿Qué tal estuve Goku-san? Preguntó Issei jadeando pero aún así no se abstuvo de sonreír. Muy bien tu estrategia, pero creías que podías engañarme. Le preguntó a su vez Goku haciendo que el cuerpo de Issei temblara nerviosamente. Yo, Issei buscó alguna excusa pero para su sorpresa, Goku le extendió una botella de agua con una ligera sonrisa, Goku-san pensé que... Nah, eso da igual, solo quería ver tu destreza física y sacar algunas conclusiones, respondió Goku sentándose a su par, Bosted Gear, eh. Sí, así se llama mi poder, aseveró el castaño sonriendo, cada diez segundos puedo duplicar mi poder, y me aparece este guantelete rojizo. Entonces, un guantelete rojizo apareció en el brazo derecho de Issei. Parecía estar hecho de escamas, y tenía una gema verde incrustada. Cada diez segundos, ¿cuál es el límite del poder que se puede multiplicar? Preguntó Goku con ligera curiosidad sobre aquel Sacred Gear. Buchou dice que infinito, puedo incrementar mi poder para rivalizar con demonios de clase alta y cadres, contestó Issei con algo de entusiasmo. Goku se quedó perplejo. Pero para eso Issei debería tener un cuerpo capaz de resistir ese poder, de lo contrario acabaría explotando, pensó Goku atónito. A no ser que... Ahora lo entendía todo. Por eso Rias Senpai le entrenaba así, quería potenciar el físico de Issei para que él pudiera explotar al máximo su poder, pensó el joven. Se giró y escudriñó a Issei. Su físico estaba bastante trabajado, y en parte gracias a Rias. Ahora Goku solo tenía una duda en mente. ¿Cuál es tu límite actual Issei? Inquirió Goku mirando a su amigo, quien se llevó la mano a la barbilla, ¿cuánto poder puedes resistir ahora? Lo máximo que he probado hasta ahora han sido tres aumentos, declaró Issei contando, es decir, multiplicar ocho veces mi fuerza actual. Esos son treinta segundos, muy bien ahora prueba a realizar seis aumentos, respondió Goku poniéndose en pie y se ya sintió obedeciendo. BOST Issei duplicó su poder. Goku observó como cada diez segundos Issei iba duplicado su poder. Hasta que transcurridos sesenta segundos, Issei se derrumbó sobre sí. El BOST-Edgear era una función exponencial cuyas variables eran el tiempo y la cantidad de poder. El azabache empezó a meditar en eso. Su poder se multiplicó por sesenta y cuatro en un minuto, por lo que veo ese es su límite, pensó Goku sonriendo y caminó hacia Issei. M. Me duele el cuerpo, si hubiera ido más allá seguro habría explotado, declaró Issei sonriente. Realmente tu poder no tiene límite, el único límite eres tú Issei pero también hay otro fallo importante, agregó Goku alzando su dedo. Y le comentó aquel error. Hay que encontrar una manera para reducir el tiempo necesario para incrementar tu poder, no esperes que tu enemigo te otorgue tiempo para aumentar tu poder, dijo Goku mirando a Issei. El chico asintió, sabía bien que en un campo de batalla nadie le permitiría a su enemigo tener una ventaja, a menos que fuera un idiota o estúpido. Si tan solo pudieras multiplicar esa misma cantidad de poder en el menor tiempo posible, murmuró el chico con la mano en la barbilla. Issei vio curioso a su amigo, que estaba dando vueltas. Por un momento Goku se detuvo y miró analíticamente el guante de su brazo izquierdo. Ya lo tengo. Goku exclamó en su mente una vez que dio con la manera de liberar el poder de Issei en el menor tiempo posible, pero hoy no. No quería forzar a Issei, ya que el método que había pensado era extremadamente agotador. El boss de G.R. era aterrador, pero a la vez genial. Por cierto Issei, ¿has probado ya si tu sacred G.R. tiene más habilidades aparte del boss? Le preguntó Goku sintiendo un poco de curiosidad. No ahora que lo pienso, ¿crees que debería serlo? Inquirió Issei dubitativo y Goku rodó sus ojos, pues esa pregunta estaba de más. ¿Posees a un dragón encerrado en tu sacred G.R. y además eres un demonio, hay mucho por explorar? Contestó Goku bastante optimista. Los ojos de Issei refugieron al oírle, estaba sumamente contento por tener como amigo a Goku. Con su ayuda, se haría más poderoso. Días después. Cuatro días transcurrieron desde entonces y el entrenamiento de Issei fue escalando varios grados. Goku se centró absolutamente en él. Claro, hizo sus guests diarias y todo, ya tenía 56 puntos acumulados y todavía no tenía planes de dividirlos. Pero ahora, su mente no estaba ahí. Quería ayudar a Issei. Y por lo tanto, al día siguiente le comentó el método que pensó. Liberar explosivamente su poder sin que esperase esos 10 segundos. Para Goku, los 10 segundos solo eran un pretexto que el Bosted Gear necesitaba para acumular el poder duplicado. Y pensó que... Si Issei acumulara todo ese poder en menos tiempo, su poder aumentaría más rápido. Con eso fue capaz de omitir esos 10 segundos. Issei lo llamó Bosted Gear. Overdrive, ahora podía duplicar su poder en 5 segundos. Sin duda, la brecha de tiempo se redujo bastante. Y como el poder se consumía más rápido, Goku pensó en el segundo paso. Aumentar su resistencia con el Bosted Gear. Overdrive. Para ello, Goku le propuso a Issei combatir con su máximo poder para ver cuánto tiempo duraba en ese estado antes de que se agotara su poder. En la primera ronda, Issei apenas duró 30 segundos con el poder aumentado 6 veces. En la segunda, 35 segundos, etc. Hasta que se hizo capaz de resistir hasta un minuto, con el poder aumentado 7 veces. Ese era el resultado del arduo entrenamiento. Tras 4 días, Issei podía duplicar su poder en 2 segundos y podía aumentarlo 7 veces hasta durar cerca de 5 minutos de batalla. Y todo gracias a Goku. Él sí que era un gran amigo. No, él era su hermano. Flush. Issei corrió velozmente hacia Goku mientras mantenía el Bosted Gear. Overdrive al máximo. Nuevamente tenían un combate de práctica. Se volvió más rápido, pensó Goku con una sonrisa entusiasta. En cada práctica, combatía sin sus armas. Solo usaba sus puños y pies. No es que estuviera subestimando a Issei. Únicamente se ajustó a su estilo de pelea. Si usaba sus habilidades, mataría a su amigo. ¡Pam! Issei extendió su brazo para golpear a Goku, pero el azabache detuvo el golpe con su codo. Después de todo Goku era un artista marcial. El castaño no se rindió y continuó buscando aperturas en la defensa de Goku, pero el joven cerraba cada apertura que Issei notaba en él. Rayos, solo me quedan tres minutos. Se lamentó Issei mordiéndose el labio inferior y tomó distancia de Goku, dejándole confuso. Issei sonrió al verle desconcertado. Le iba a enseñar una gran sorpresa. Así que extendió el brazo izquierdo en ángulo recto y su guante empezó a irradiar una luz roja que dejó pasmado al azabache. ¿Qué era eso? ¿Dragonshot? Issei lanzó una gran esfera carmesí desde su guantelete en dirección a Goku, quien abrió sus ojos pues eso había sido bastante inesperado. Esa esfera tiene suficiente poder como para destruir este lugar, lo mejor será neutralizarla, indagó Goku liberando su poderosa técnica. El disparo dracónico de Issei se topó con el fuego del monarca de Goku, produciendo un impacto que hizo temblar de repente la zona. ¡Bomb! Una fuerte explosión se produjo cubriendo de humo el lugar. Pero cuando este se disipó, Issei corrió hacia Goku a una velocidad inverosímil. ¡Flush! ¡Jeje, estás acabado Goku-san! Habló Issei habiendo atrapado a Goku con la guardia baja. Tenía el puño a unos milímetros de su rostro. Yo no hablaría tan rápido amigo, contestó Goku con una sonrisa escalofriante y sin saber por qué Issei sudó frío, lleno de pavor y miedo. Issei bajó la mirada y vio que la mano de Goku estaba envuelta en una llama negra que estaba a nada de su abdomen, listo para volverle polvo. Rayos, perdí de nuevo, Issei bajó la mirada y desactivó su overdrive. Había perdido la cuenta de las veces que ya había perdido contra Goku. Te has vuelto muy fuerte, y sí que podrías haberme derrotado, el azabache le animó con una sonrisa y puso una mano en su hombro. De todas formas te estás conteniendo, deja de subestimarme Goku-san. Issei apretó sus puños mirando con impotencia y cierto enfado a Goku. El chico le miró severamente durante unos instantes. Suspiró rascando su nuca, sabía que Issei estaba malentendiéndole totalmente. Como quieras, lucharé al máximo sin contenerme, comentó Goku sin ápice de diversión. Issei se animó al oír aquello. Pero pronto sus ánimos decayeron al ver la cúpula tenebrosa que envolvió el lugar. Issei sintió bastantes escalofríos en todo su ser. Compañero, te deseo suerte. D-Draig. Issei se sorprendió al escuchar la voz del dragón, pero ¿por qué estaba deseándole suerte? Eso le dio más miedo del que ya tenía. Pero entonces, lo entendió. Cientos de sombras le estaban acorralando en este sitio tan oscuro. Todas ellas inspiraban una sensación de muerte, tortura y desespero en él. Bienvenido al dominio de la muerte amigo, la voz de Goku sonó como un témpano de hielo que se ahondó hasta lo más profundo de su alma. Issei supo que había cometido un error. Más tarde, Rías estaba molesta. Una vena destacaba en su cien mientras veía una escena desde la ventana en la habitación del Club de lo Oculto. Él, la estaba avergonzando. ¿Por qué tiene que hacerlo? Preguntó ella suspirando con impotencia. Justo entonces, la puerta del cuarto se abrió, eres tú Goku-san. Rías se sorprendió al ver que Goku traía en sus hombros a Issei, quien estaba totalmente inconsciente. Sintió algo de pena por él. Mucho entrenamiento, no. Inquirió Rías sentándose sobre el escritorio y Goku asintió dejando a Issei en el sofá, ¿cómo va Issei? Genial, incluso sin el balance Breaker ya es bastante fuerte, respondió Goku y la pelirroja sonrió satisfecha, ah, vi abajo a tu hermano. Ni lo menciones. Rías suspiró molesta y Goku parpadeó incrédulo, seguro que él está contando anécdotas de mi infancia a los padres de Issei. Hoy era la reunión de los padres en la escuela. Serafala había venido en representación de Zona y como vino disfrazada, la avergonzó mucho. Los patriarcas Gremori vinieron como los padres de Rías junto Sirsech, Sigra y Fía. Y se encontraron ahí con los dos padres de Issei. Sí, pude oír que de pequeña hiciste explotar tus pañales con poder demoníaco, se burló Goku conteniendo su risa y el rostro de Rías cambió. Se volvió tan rojo como su pelo. ¿Q qué? Preguntó ella avergonzada y Goku no pudo más, por lo que terminó estallando en carcajadas grotescas, no te rías Goku-san. Lo siento, no podía evitarlo, el chico hizo un gran esfuerzo por parar de reírse y lo logró tras unos instantes, cuando empieza la reunión. Dentro de tres días, por eso Oni y Sama y los demás Mao están aquí, respondió Rías más sosegada, yo, tengo un mal presentimiento. No eres la única, pero nada saldrá mal, habló Goku con tranquilidad, aunque en el fondo tenía dudas, esa reunión me da mala espina, sí, Goku se rascó la nuca suspirando, pero justo entonces entró Kiba en la sala. Pronto sus ojos se cruzaron con los ojos onices del pelinegro. Notando lo que estaba por venir, Rías se fue silenciosamente de aquella sala. Lo único que deseaba es que todo saliera bien entre ellos. Y además, tenía algo que hacer. O más bien, alguien a quien visitar. A ver qué le digo, meditó Goku tenso por el silencio que reinaba en el lugar. Cuando se iba a preparar para proferir algo, Kiba se arrodilló. Eso le dejó sin palabras. Lo siento Goku-san. Te causé gran cantidad de problemas a causa de mi estupidez, pero gracias a tus palabras pude recapacitar, expresó Kiba. Oh, ¿y qué entendiste? Preguntó el azabache satisfecho por oír eso. Tal parecía que los golpes que le dio surtieron el efecto esperado por él. De lo contrario, sería problemático. Que debo disfrutar del presente, aunque haya perdido a mis amigos la vida que tengo ahora es valiosa y tengo que atesorarla, contestó Kiba. La sonrisa de Goku se ensanchó. Sí, la vida es bella, me alegra saber que por fin lo entendiste, habló Goku extendiéndole la mano para que se levantara y Kiba aceptó sonriendo. Pero tenía amigos, compañeros, uno casa, comida, agua, no le faltaba nada más. Comprendió que no tenía que aferrarse a lo que había perdido. Los días postrado en cama sirvieron para que pudiera entender eso. Y todo se lo debía a Goku, que era quien le había hecho entender la verdad. Lamento haberme pasado con los golpes, me dejé llevar, se disculpó Goku rascando su nunca avergonzado, se sanaron todas tus heridas. Así es, y no te preocupes, eso era algo que necesitaba, Kiba le restó importancia soltando una leve carcajada y Goku se unió a las risas. Pero poco después, Kiba se marchó. Goku se sentó en el sillón para descansar un rato, como no tenía padres esa reunión no le importaba. Así que cerró sus ojos. Ara ara. Una voz suave interrumpió su descanso. Lentamente abrió sus ojos y cuando vio a la dueña de aquella voz, su cuerpo se tensó. Oh no, otra vez ella. Akeno Senpai. Vociferó Goku, sobre todo porque Akeno solo vestía una bata blanca que apenas podía esconder su escultural cuerpo. Uno hasta las diosas envidiarían. Estaba duchándome, y cuando oí tu voz mi corazón empezó a latir rápidamente, contestó Akeno con la mano recostada en el pecho. Goku tragó saliva al oírla. Esta chica era problemática. Eso está bien, yo ya me iba, espetó Goku y se levantó, pero entonces Akeno le tomó de la mano impidiendo así su salida, ¿Qué ocurre Senpai? Si no de iba, esto acabaría mal. Necesito ayuda para ponerme el sostén, ¿me harías ese favor Goku? Preguntó Akeno con una sonrisa mientras se soltaba el albornoz. Pero si ni siquiera había aceptado. Exclamó Goku en su mente y su piel se erizó viendo como Akeno se retiraba la bata y esta cayó al suelo. Al instante la espalda nívea y suave de Akeno quedó a la vista de Goku, además de su trasero redondo y firme oculto tras unas bragas rosas. Pero Goku retuvo sus instintos al verla. Mis senos están bajo tu cuidado Goku, susurró Akeno dándole el sostén para que lo colocara, ¿Te gustan grandes, no es así? Sí, contestó Goku sumergido en la tarea de ponerle el sostén, ¿Q qué? ¿Por qué dije eso? Akeno se rió suavemente ante aquello. Ara ara, así que es por eso tus novias son Onesama y Tsubaki, ¿No te gustaría añadir más tesoros a tu colección? Preguntó ella. Ya habría contestado si Akeno no estuviera meneando su gran trasero en su entrepierna. ¿Qué rayos pasaba con esta chica? Ufufufu, ¿Te gusta eso Goku? ¿Lo disfrutas? Podríamos hacer más cosas si quieres. Akeno murmuró con un toque sumamente lujurioso. Gradualmente se dio la vuelta y cogiendo las manos de Goku las llevó hasta alcanzar su par de montañas grandes y suaves, y apretarlas. Ufufu, Goku intentó apartar sus manos pero la sensación era demasiado tentadora como para evitarla. Si ella seguía así, tarde o temprano. NGH, Akeno no pudo reprimir un gemido de excitación al sentir las manos del chico en sus pechos, Nadie antes de ti me había tocado. Y hasta ahí llegó el límite de Goku. ¡Pam! Sin perder tiempo apoyó a Akeno en la pared más cercana y aprisionó sus brazos, mirándola con sus ojos oscuros colmados de severidad. Eso, exitó aún más a Akeno. No sé qué quieres de mí Akeno Senpai, pero si sigues así me temo que ya no seré capaz de contenerme, advirtió Goku con una sonrisa. Si esto hubiera sucedido en el pasado, estaría confundido. Pero con tantas experiencias había madurado en la mayoría de aspectos posibles. No te contengas, devástame, susurró Akeno provocándole todavía más, para que se diera al deseo profundo que él tanto quería aletargar. La chica alzó la planta de sus pies para besar los labios de Goku, pero inesperadamente unas manos le agarraron el trasero y lo masajearon. ¿G-Goku-kun? Preguntó Akeno confusa, y a su vez muy excitada, por el hecho de que Goku estuviera acariciando sus nalgas con osadía. Considéralo una advertencia. ¡Plaf! ¡Kiaa! Akeno gimió lascivamente cuando la mano de Goku golpeó su trasero dejando una marca en la zona, y se cayó sobre el sillón un poco alterada. Pero al alzar la vista, Goku ya no estaba. Sus ojos se cerraron mientras inhalaba y exhalaba, haciendo así un hipnótico vaivén en su pecho. Su corazón estaba latiendo muy rápido. Pero en esta ocasión, sí que era de verdad. Antes ella solo trató de jugar con él, admitiría que Goku le gustaba y le atraía físicamente como ningún otro chico. No sentía nada más por él. Pero ahora se sentía extraña. Y por alguna razón, se sentía feliz. A fin del capítulo ¡Suscríbete al canal!